Rendición pública de cuentas, Vegachú, un proyecto de todos, hagámoslo juntos. Vigencia 2023. En esta tarde del 26 de diciembre del 2023, y desde el estadero Donde Choco, ubicado en el sector La Planta de nuestro municipio, le damos una cordial bienvenida a este espacio tan importante para la comunidad, donde la Administración Municipal dará cuenta de su gestión en la cuarta versión de Rendición de Cuentas del Plan de Desarrollo Vegachí, un proyecto de todos, hagámoslo juntos, 2020-2023, en cabeza del señor alcalde Deyson Ulilo Acevedo Méndez. Damos un saludo muy especial a quienes en este momento se conectan a través de la transmisión que se está haciendo por las redes de la Alcaldía, el canal comunitario AzoTV y Radio Social Vegachí. Tenemos como Secretaría Técnica para realizar la relatoría a Manuela Tabor Dacano, Directora de Inclusión Social. También extendemos la cordial bienvenida a los honorables concejales que nos acompañan el día de hoy. Saludamos al equipo del alto gobierno conformado por el señor alcalde, sus secretarios, directores y gerentes de las entidades descentralizadas. Agradecemos la presencia del señor personero Daniel Arturo Quintero en presentación del Ministerio Público y a todos los integrantes de Azo Comunal que en este momento se encuentran presentes. Damos una especial bienvenida a la comunidad que hoy también hace presencia en este espacio. Y los invito entonces para que nos dispongamos a entonar las notas del himno del municipio de Vegachí. Vegachí, tierra firme y fecunda cuna hidalga de mis ancestros raza noble de audaz juventud de Vegachí, tierra firme y fecunda que te hieralga de mis ancestros cuna hidalga de mis ancestros raza noble de audaz juventud a vosotros gallardos gestores que con gloria vuestra lid libraron entonamos en coromilinos con eterna gratitud La bandera que en esto levanta la riqueza y paz simbolizan son tus cantos la esperanza que hoy me incita a luchar de Vegachí, tierra firme y fecunda que te hiergues entre montañas cuna hidalga de mis ancestros raza noble de audaz juventud de Vegachí, tierra firme y fecunda que te hiergues entre montañas cuna hidalga de mis ancestros raza noble de audaz juventud oh riachuelos que riegan tus campos raudas van tus aguas cantarinas enchidas se alejan por sus sendas serpenteándose hasta el mar Antonio Aguilar te dio la gloria tus bases en llano grande fondo aspirando tu progreso tu casta en pueblo porjo de cuentas la rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales a través de espacios de diálogo público la rendición de cuentas a los ciudadanos se fundamenta en tres elementos básicos el número uno es informar de calidad y en lenguaje claro los avances y resultados de la gestión pública así como sobre los derechos garantizados número dos dialogar para explicar escuchar y retroalimentar la gestión número tres incentivos para la construcción de la cultura de servidores como una forma de motivación de los servidores públicos y los ciudadanos la dinámica que tendremos en esta tarde es la siguiente se mostrará un video por cada secretario de despacho luego cada uno tendrá un espacio para realizar una intervención de cierre se repartirán los formatos para realizar preguntas y estas serán respondidas al final de las intervenciones en caso tal de que no se tenga respuesta de manera inmediata se verá la respuesta al correo electrónico que indiquen en el formato en los próximos cinco días hábiles con los anexos correspondientes las conclusiones y el cierre estarán a cargo de nuestro alcalde Deison Ulilo Acevedo Méndez y tendremos un espacio para las sorpresas y el disfrute de la comunidad damos la bienvenida entonces a nuestro alcalde Deison Ulilo Acevedo Méndez para dar apertura oficial a este evento de rendición de cuentas 2023 muchas gracias Mauricio muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan las personas de la comunidad las personas que nos están viendo a través de la transmisión en diferentes redes sociales un saludo muy especial a las personas los honorarios concejales que nos acompañan a todo el equipo de la administración municipal a mis compañeros secretarios de despacho y equipos de miembros del alto gobierno y a todas las personas que les va a llegar esa transmisión nosotros hoy estamos cumpliendo este compromiso dejando constancia nuestra rendición de cuentas que la vamos a hacer digamos de diferentes formas hoy es un balance general de digamos que lo que se realizó en este periodo administrativo digo general porque el tiempo realmente es corto para contar en detalle todo lo que logramos hacer en cuatro años pero esta es la primera etapa también en el transcurso de la semana a partir de mañana estaremos distribuyendo un periódico que compila gran parte de la gestión realizada durante el cuatrienio pero adicional a eso en el proceso de empalme le vamos a entregar a la administración entrante y vamos a fijar en nuestra página y en nuestras redes sociales un informe detallado es así un poco más preciso con datos muy detallados con informes de indicadores de todo lo que logramos en el plan de desarrollo que también va a quedar disponible públicamente para que todas las personas lo puedan revisar lo puedan mirar entonces esto es un ejercicio que vamos a hacer en diferentes etapas pero esta es digamos que la rendición oficial complementada por lo que les acabo de decir antes pues de empezar esta rendición de cuentas yo quiero expresarle a toda la comunidad a las personas que nos acompañan nuestra gratitud por la compañía por la confianza que nos brindaron durante todo este tiempo y también aprovechar el momento para digamos que para ofrecer excusas porque en lo público lastimosamente se toman decisiones donde no todos son beneficiarios entonces seguramente algún grupo afectado pues debe saber que las decisiones que se toman en la administración pública no tienen ninguna manera personal de querer afectar a las personas sino que son digamos que decisiones administrativas que siempre se toman para el bien de los municipios nosotros definitivamente gobernamos en tiempos en tiempos de crisis y fueron crisis que estuvieron todas juntas la pandemia la ola invernal el estallido social los paros armados una situación institucional del señor gobernador que estuvo un tiempo privado a la libertad esas crisis se juntaron todas pero sin embargo nos permitieron reinventarnos y gobernar en medio de esta circunstancia fue gobernar para la vida y pues logramos muchos avances de los cuales les queremos hablar hoy trabajamos en todos los sectores de inversión de la administración pública hoy cada secretario va a realizar un resumen en términos generales de lo que se avanzó en este periodo administrativo y yo quiero iniciar mencionando algunos logros que en mi concepto se pueden catalogar como históricos para el municipio de Vegachí teniendo en cuenta las circunstancias que debimos afrontar y quiero empezar por ejemplo por el tema de infraestructura voy a mencionar algunos pero David nuestro ingeniero secretario de planeación va a mencionar en detalles quiero decir por ejemplo que si sumamos las pavimentaciones en sus diferentes modalidades entre urbanas y rurales posiblemente lleguemos a los 7 kilómetros y quiero recordar por ejemplo que pavimentamos el barrio La Paz 1 casi en su totalidad el barrio La Paz 2 la recta del comando la vía que comunica al hospital ahorita acabamos de pavimentar algunas calles en la salida de la llana estamos pavimentando en este momento la vía que conduce de La Paz al barrio Casa Viva y quedan los recursos aprobados el proyecto aprobado para pavimentar el sector del departamento ese proyecto ya está firmado hace parte de la pavimentación que estamos haciendo en este momento sino que no nos alcanzó en tiempo para iniciarlo pero digamos que queda completamente aprobado y queda ya en obra ese proyecto seguramente se empezará a ejecutar la primera o la segunda semana de enero es un proyecto que esta administración deja hecho pero aparte de eso estamos pavimentando más de 3 kilómetros en la vereda del 5 pero adicional a eso hicimos placabellas en algunas veredas ahorita el secretario de planeación les contará dónde y también hicimos una espectacular bicimotorruta en la vereda del olvido esto es una gran extensión de vías pavimentadas en diferentes modalidades y es una cifra que yo puedo catalogar como histórica a nosotros también digamos que dentro de las crisis que tuvimos que afrontar están asociadas a la ola invernal y padecimos en lo urbano y lo rural los puentes colapsados sin embargo buscamos alternativas de solución para cada uno de esos problemas construimos entonces un puente tipo boscolber en la vía que comunica el corregimiento del tigre con la vereda del pescado construimos un gran puente en la vereda del 5 en el sector de la llana estamos construyendo en este momento un puente en el sector del matadero o la subasta un puente donde lo financiamos con el municipio de Yalí se construyó también un puente en la vereda matabaja ese puente fue construido por la alcaldía de remedios pero fue gracias a una gestión que hicimos nosotros con el alcalde de John Jairo en donde lo visitamos lo trajimos a la vereda mata alta y a partir de allí se realizó ese compromiso pero también realizamos puentes peatonales un puente en la vereda de Llavista en la vereda sonadora en el churún un paso y un puente peatonal en el sector de Casa Viva y dejamos los recursos para un puente en el sector de Parques del Río un proyecto completamente financiado ahí se suman ocho puentes y eso también es un logro histórico teniendo en cuenta que el promedio de puentes que se hace en cada administración son uno dos máximo tres eso para nosotros es un logro histórico también haberlo realizado otro logro histórico que yo quiero compartir con toda la comunidad son los parques municipales Vegachí tiene 40 años y había logrado consolidar dos parques el Parque Principal y el Parque de la Paz 1 nosotros construimos el Parque Lineal Ambiental que se ha vuelto un gran referente de espacio público ambiental para la familia en el municipio construimos un hermoso parque denominado el Parque de la No Violencia Guillermo Gaviria en el sector de Casa Viva en el barrio Casa Viva y estamos dejando lista la construcción ya muy avanzada el gran parque de Vegachí que será Parques del Río pero adicional a esto con la Secretaría de Gobierno lideramos la construcción de muchos parques infantiles en diferentes sectores del municipio apuntándole a una estrategia de entornos protectores para el mejoramiento de la convivencia ciudadana contando también que en el principio de nuestra administración recuperamos el espacio público de la piscina municipal y también el del Parque de la Paz 1 de manera histórica también les quiero comentar que desarrollamos más de 1300 mejoramientos de vivienda donde se incluyen pozos sépticos para algunas veredas y quiero contarles también que queda aprobado un proyecto por más de 130 estufas ecológicas que se entregará el año entrante pero que fue gestionado y financiado por esta administración que se distribuirá en diferentes veredas del municipio yo tendría muchas cifras para contarles estas son algunas relevantes pero quiero abordar otros dos aspectos muy importantes para el municipio de Vegachí uno de ellos es el fortalecimiento institucional hicimos la actualización del esquema de ordenamiento territorial que llevaba más de 20 años sin actualizarse con ello hicimos también el estudio detallado de la llanura de inundación de la quebrada la gallinera el río la cruz el río del volcán y esto nos permite identificar o gestionar mejor los riesgos que hay alrededor de las inundaciones del municipio de Vegachí pero con el esquema de ordenamiento territorial también hicimos un estudio detallado de riesgo en el corregimiento del tigre y esto nos permite redimensionar las zonas de alto riesgo del corregimiento y sacar algunas zonas que se decía que estaban en alto riesgo ahora con un estudio detallado sabemos que no lo están y eso le permitirá el crecimiento al corregimiento hicimos también con el liderazgo de la Secretaría de Gobierno el rediseño institucional en donde generamos una nueva arquitectura institucional con una nueva planta de cargos que fortalecerá toda la función pública y digamos que todo el funcionamiento de lo público en la administración municipal y en las diferentes dependencias hicimos diferentes públicas diferentes políticas públicas destacando entre ellas a la política de primera infancia infancia adolescencia y fortalecimiento familiar que es una política transversal que fue construida durante un tiempo y que queda muy bien diseñada y que será la línea la ruta para los próximos años generamos también el plan de vida de la comunidad indígena juncará el diagnóstico poblacional de la población afrodescendientes generamos entre otros el plan de lectura de escritura y oralidad más perdón letras por Vegachín articulado a este gran programa que se ha vuelto un referente también para la literatura y para la cultura en el municipio de Vegachín entonces he hecho algún resumen sobre infraestructura sobre fortalecimiento social y quiero tocar también en términos generales el tejido social o el programa que nosotros acuñamos denominado más tesos más tejido social sostenible y entonces hubo mucho fortalecimiento en los temas de cultura deporte arte y recreación lo articulamos con infraestructura con los parques por ejemplo pero también con el estudio de grabación musical que es el primero en Antioquia el primer estudio musical de grabación en Antioquia público que se da un referente regional también en términos de arte también lo articulamos a procesos de infraestructura como un salón de discapacidad que estamos construyendo en este momento infraestructura para el adulto mayor infraestructura para el deporte pero lo más importante fue lo que logró la administración en términos de posicionamiento municipal hacia el departamento sobre todas las expresiones artísticas yo quiero recordar que Vegachí durante estos cuatro años fue protagonista fuimos invitados a Caicedo para presentar la obra principal de arte en el marco de la conmemoración de la ruta de la no violencia liderada por el señor gobernador Aníbal Gaviria pero también tuvimos mucho que ver con un evento de jóvenes que se realizó en Bajo Cauca y bajo el liderazgo de nuestro secretario Jean Paul Carmona hace poco se presentó un musical en donde Vegachí fue protagonista desde la dirección de Jean Paul y la participación de diferentes artistas del municipio quiero terminar este primer digamos que anuncio balance recordando que nosotros trabajamos sobre principios que creo que cumplimos el campo es prioridad ahorita van a ver la presentación de todo el trabajo que hicimos con el campo los jóvenes son nuestra energía los adultos mayores son nuestros consentidos Vegachí es un referente regional que creo que lo hemos logrado trabajamos en gestión para resultados desde la planificación y trabajamos siempre sobre el postulado en qué le podemos servir reconociendo que el servicio público es una labor sagrada cada dependencia mostró los mejores resultados la Secretaría de Hacienda terminó con los mejores indicadores la Secretaría de Salud terminó posicionada como una de las mejores Secretarías de Salud del Departamento de Antioquia ya hablé de algunos de los resultados de planeación de la Secretaría de Participación de la Secretaría de Gobierno pero quiero dejar pasar para que sea cada uno de los secretarios quien exponga los resultados que se obtuvieron durante este tiempo muchas gracias 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 al señor alcalde y agradecemos a nuestro alcalde sus palabras esta audiencia pública participativa es un evento entre ciudadanos organizaciones y servidores públicos en donde se evalúa la gestión gubernamental en el cumplimiento de las responsabilidades políticas y los planes ejecutados en un periodo determinado estas audiencias se realizan con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos damos inicio a esta jornada con el informe de la Secretaría de Planeación Obras Públicas y Ordenamiento Territorial a cargo del ingeniero civil especialista en interventoría de proyectos y obra David Esteban Álvarez Betancur buenas tardes Mauro buenas tardes a todos los compañeros de trabajo que nos acompañan hoy a quienes nos ven en redes sociales por Facebook Live y por AzoTV como bien lo decía la alcaldía ahorita vamos a dar un recuento por los grandes logros que oigase la redundancia logramos realizar en este cuatrienio y de los cuales tanto yo a nivel personal como mis compañeros nos sentimos muy orgullosos entonces vamos a comenzar en los programas de mejoramiento de vivienda logramos tener grandes avances donde logramos impactar a gran cantidad de personas especialmente en el campo en pantalla se puede ver cada uno de los puntos que se muestran y que se van a mostrar a continuación son puntos donde impactamos una familia son zonas donde hicimos uno de los siguientes mejoramientos en este caso del programa hogares dignos para la vida donde logramos hacer 85 cocinas cambiando como vemos en pantalla un antes a un después logramos hacer 79 pisos logramos hacer 100 baños en zonas incluso que aunque no parezca ese es el mismo baño de lo que estaba antes y lo que le entregamos a una familia en estos momentos en un total de 264 mejoramientos en una cifra que fue récord para el municipio de Vegachí y que fue la más alta de todos los municipios de Antioquia en el programa hogares dignos para la vida pero no solo eso también en un programa que fue producto del plan de desarrollo del municipio de Vegachí y producto de lo que el alcalde venía ideando que se llamó cero pisos en tierra en este programa que fue 100% financiado con recursos municipales logramos cambiar viviendas que tenían pisos en tierra que tenían un piso que no era digno donde se ensuciaban los pies todos los días a un piso en concreto y logramos impactar 197 familias en todo el cuatrienio logrando así comenzar a sumar grandes valores en estos mejoramientos de vivienda también del programa Techos Dignos para Todos tanto en la zona rural como en la zona urbana logramos cambiar techos que se encontraban en gran estado de deterioro en zonas que tenían techos deplorables techos con goteras o incluso inexistentes logrando ejecutar 93 techos durante todo el cuatrienio Gobernación de Antioquia nos decidió apoyar nuevamente con un programa que se llama Más Cocinas para la Vida durante este 2023 ya los municipios no tenían recursos ya estaban terminando nos preguntaron a Vegachí y levantamos nuevamente la mano y fue así como en la zona rural y en la zona urbana logramos construir en este programa 43 cocinas más donde hicimos 23 en la zona rural y 20 en la zona urbana instalamos sistemas individuales de potabilización unos filtros en la zona rural en las veredas de Corinto Alejandría Cascajo y El Jabón y La Sierra en estas veredas logramos instalar 113 sistemas de potabilización gracias a la gerencia de servicios públicos de Antioquia también instalamos 124 puestos sépticos la mayoría instalados alrededor de la cuenca del acueducto La Gallinera del cual se surta el acueducto municipal aquí vemos unas cuantas imágenes del proceso de instalación para un total de 124 100% instalados en la zona rural en total si pusiéramos cada una de las cosas que mencioné anteriormente el mapa de Vegachis se vería así un mapa lleno de color un mapa lleno de alegría donde a las personas les transformamos su vivienda y donde hoy podemos ir contentos porque sabemos que nos van a recibir con una gran sonrisa y con la satisfacción de un trabajo muy bien hecho también logramos dejar la urbanización Santa Ema que fue un proyecto bastante difícil bastante complejo en un estado de la primera etapa lista para entregar actualmente se encuentra en etapa de escrituración tenemos 106 apartamentos ya listos donde esperamos que a principios del año entrante ya se comience a habitar no solamente la construcción del edificio sino también la instalación del alumbrado público para que puedan tener un buen acceso hacia esta urbanización en materia de espacio público ahora vamos a comenzar a pintar el mapa de Vegachí de color como bien lo decía el alcalde logramos instalar varios parques en ellos el parque de la no violencia Guillermo Gaviria Correa ubicado en el barrio Casaviva este barrio que históricamente no tenía parque pero también donde era una zona donde se han cometido homicidios donde hemos tenido fuertes problemas de orden público llevamos hoy un urbanismo bastante bonito gracias a la gobernación de Antioquia y hoy ya es una realidad y no solamente existe ese parque sino que también instalamos un parque infantil para que nuestros niños puedan ir y disfrutar allá tenemos nuestro parque lineal que puede estar siendo uno de nuestros proyectos insignias hoy toda la oferta cultural la desarrollamos allá recientemente desarrollamos allá las novenas navideñas y hemos desarrollado allá hemos tenido eventos ha venido el gobernador a visitarnos allá ha venido la directora de Corantioquia a visitarnos allá este proyecto que fue construido gracias a la cofinanciación de Corantioquia ya hoy es un hecho y logramos cambiar un predio un lote que históricamente en el municipio había sido abandonado donde era prácticamente un botadero de basura donde tiraban animales hoy es un espacio para el disfrute de la familia y hoy creo que todos allá hemos ido a hacer alguna que otra actividad un picnic familiar eventos matrimonios han habido gracias a que logramos llevar el urbanismo de Vegachí a otro nivel también dejamos en construcción el parque Parques del Río fuimos uno de los pocos municipios en Antioquia quienes nos le medimos al reto y hoy el proyecto se encuentra en ejecución alrededor de un 40% de ejecución dejamos en avance y esperamos que se logre culminar a mediados del mes de abril del próximo año también logramos impactar otros espacios que se encontraban bastante debilitados como lo es la cancha de fútbol Luis Elkin Ríos cambiamos la iluminación de esta cancha y hoy es un espacio que tiene todas las condiciones para la práctica deportiva antes de hacer la intervención esta cancha en las noches no se podía utilizar ya que las luminarias estaban bastante deterioradas no se lograba ver absolutamente nada pero también en el parque del departamento hicimos unos andenes para mejorar el espacio público y también con la Secretaría de Gobierno instalamos un parque infantil y hoy es bastante utilizado por nuestros niños logramos también que actualmente está culminando la instalación unos andenes en toda la zona de la recta del comando y del parque lineal para culminar el desarrollo urbanístico que tuvo esta zona norte donde nosotros le pusimos el foco de atención y de desarrollo urbanístico hoy podemos decir que toda la zona norte que compone los barrios de lo que es la recta del comando Paz 1 Paz 2 Casa Viva y Trapiche tienen unos mejores accesos unos mejores entornos y logramos cambiarle esa cara en estos cuatro años en materia de infraestructura vial esto que se acaba de ver en pantalla que se ven esas líneas es la red vial terciaria del municipio de Vegachí nuestras vías veredales tenemos aproximadamente 173 kilómetros y hoy con alegría le entregamos a Vegachí la adquisición de la maquinaria amarilla que logramos comprar el año pasado con ayuda del consejo municipal quienes nos dieron las facultades para realizar el empréstito y comprarla tenemos una nueva motoniveladora y una nueva retroexcavadora con las cuales pudimos irnos a nuestras diferentes veredas a realizar mantenimientos a mejorar las condiciones estuvimos en el 5 estuvimos en el Tigre en diferentes zonas en cada una de ellas muy coordinados con los presidentes de Junta de Acción Comunal logramos hacer diferentes intervenciones logramos mejorar y ser más óptimos en el mantenimiento de nuestras vías y si bien sabemos que debido al invierno eventualmente las vías se deterioran para el municipio va a ser mucho más fácil intervenir mucho más rápido ya que tenemos maquinaria propia pero no sólo eso también gracias a la gobernación de Antioquia logramos realizar placahuellas en diferentes veredas en la ceiba logramos instalar dos tramos cada uno de 100 metros igualmente en la Alejandría logramos hacer otros dos tramos también de 100 metros cada uno y es muy válido hacer una pausa acá y aclarar que esto se dio gracias a la ayuda de nuestros campesinos la mano de obra no calificada fue 100% de las personas del campo de las personas de las veredas que nos apoyaron y que decidieron sumarse para unidos lograr hacer todos estos proyectos logramos y hacer la placahuella en Piedrancha en la Unión en Corinto hicimos 150 metros en todo el caserío y digamos que de cierta forma proyectamos ya el crecimiento del caserío para que Corinto en los próximos años crezca y se desarrolle alrededor de su placahuella así como lo ha hecho el 5 pero también en la vereda El Olvido logramos conectar la escuela con la red vial terciaria a través de una bici motorruta hoy llegar al olvido es mucho más fácil ya no es por trocha ya no es a lomo de mula ya llegar al olvido se llega fácilmente en moto o en motocarro en una bici motorruta de 418 metros que logramos ya terminar y ya entregar a la comunidad y ya hoy lo están disfrutando fue una promesa que hicimos y con alegría hoy al olvido le cumplimos también en el 5 hicimos unos puentes como decía el alcalde tuvimos la administración que tuvimos la mala fortuna de que se nos cayeron unos puentes de que se nos presentaron estas crisis pero de las crisis logramos salir exitosos hoy digamos que lo que pueden ver donde está la volqueta era el puente que nos falló que estaba a punto de caerse y podemos ver el puente que está arriba que fue el puente que construimos gracias a la gobernación de Antioquia aquí se logran ver la comparación de los dos puentes teníamos un puentecito de 12 metros y dejamos un puente de 28 metros que ya está abierto a la comunidad pero no solamente ese también en la quebrada del Papayo en la subasta al frente del matadero ya se está terminando y pronto se va a poner al servicio el puente para conectar con las veredas de Yalí se hizo en confinanciación con el municipio de Yalí ambos unimos esfuerzos y ya se está terminando también en la zonadora hicimos un puentecito que nos pidió la comunidad para pasar una quebrada para sobrepasar las dificultades lo vimos viable y logramos también unidos hacerlo gracias a la voluntad de la vereda de la zonadora y en la vereda del Tigre en límites con el pescado en un sitio donde siempre han tenido dificultades porque se les crece la quebrada en una zona conocida como el matadero logramos hacer este boscolber y hoy ya tenemos este paso seguro ya hoy cuando llueve cuando llueve mucho y se crece la quebrada no se tiene que esperar o no se limita al paso sino que se puede cruzar tranquilamente adicionalmente a nivel urbano pavimentamos la vía al hospital una vía que se encontraba en un estado deplorable hace unos años atrás en 2020 para pasar por esa vía había que tener era bastante complejo la vía estaba muy quebrada el concreto estaba totalmente dañado y hoy es una vía totalmente renovada digamos que quienes han pasado por ahí saben que es una vía que nos conecta hacia una de las instituciones más vitales que necesitamos como es el hospital y ya es un hecho pero también en la salida de la llana terminamos esta administración pavimentando un par de calles para continuar y hoy estamos casi que en un 90% de las vías urbanas pavimentadas no sólo eso le cambiamos la cara al barrio Paz 1 y Paz 2 el barrio La Paz 2 era así era un barrio con calles despavimentadas y hoy entregamos un barrio así un barrio que casi que nos decían los habitantes que decían esto ya parece un barrio de ricos y efectivamente son afortunados porque nosotros decidimos llevar primero el desarrollo hacia estos barrios para después enfocarnos en otros sectores este barrio que de por sí históricamente se decía como el más olvidado nosotros decidimos poner el foco y logramos llevar la pavimentación tanto a la Paz 1 como a la Paz 2 también se está terminando en estos momentos la pavimentación desde la bomba Zeus hasta la primera entrada de Casa Viva por el barrio El Trapiche y como no la recta del comando un tramo bastante largo que se encontraba despavimentado y bastante vital ya que conecta la zona céntrica con la zona norte del municipio también hicimos unas intervenciones pequeñas en callejones en programas que se llama Callejones para la Vida este es el callejón de la tutela que también se encontraba despavimentado hicimos un diseño arquitectónico bastante bonito y logramos terminarlo en el año 2021 y entregarlo a la comunidad en cuanto a mejoramiento de centros educativos Vegachí tiene 27 veredas y cada vereda tiene varios centros educativos pero también tenemos en la zona urbana mejoramos las baterías sanitarias los baños de la sede 1 de la sede 2 y de la sede 3 aquí podemos ver un par de imágenes donde en especial el baño de la sede 3 es de los más bonitos que nos quedaron y tiene una historia muy curiosa porque a los niños les daba miedo ingresar a sus baños y nos decían los profes que ya hoy no quieren salir de allá entonces es impactante por lo menos que les gusta y ese es el principal filtro de saber que quedó una obra bien hecha a nivel rural como les venía diciendo tenemos 27 veredas cada vereda con su centro educativo rural aquí tenemos un compilado de diferentes intervenciones que realizamos y si bien sabemos que el mantenimiento rutinario hay que venirlo haciendo nosotros logramos avanzar y hacer varias intervenciones en especial esta en el corregimiento del Tigre donde la sede de Primaida se encontraba deshabilitada logramos construir este muro de gavión y logramos poder terminarlo también a nivel de edificios públicos logramos mejorar nuestra infraestructura pública logramos construir en el Tigre mejorar en el Tigre la estación de policía aquí podemos verla gracias a Secretaría de Gobierno que nos ayudó logramos construir el centro de protección del adulto mayor que ya hoy se encuentra en operación y se encuentra habitado por nuestros adultos mayores nuestros consentidos como decía la alcalde ahorita logramos mejorar la estación de policía de Vegachí construimos hicimos unas adecuaciones en el centro de desarrollo infantil hicimos la adecuación de el PAC de la fiscalía también mejoramos la casa de la justicia construimos un estudio de grabación construimos construimos y mejoramos la piscina municipal que se encontraba muy deteriorada a principios de 2020 cuando iniciamos la administración y finalmente dejamos uno de los grandes logros municipales y personales que me llevo de acá y es que logramos marcar el desarrollo de Vegachí para los próximos 12 años logramos que Vegachí vaya a tener otra cara y marcarle esa ruta que va a posicionar a Vegachí como el gran centro comercial del nordeste gracias al consejo municipal lo que nos avaló y que fueron bastante estrictos con el esquema de ordenamiento territorial hoy Vegachí tiene otra cara hoy Vegachí tiene otro futuro espera Mauro para culminar estos estos proyectos que les acabamos de mostrar no son solamente míos son de un gran equipo a quien quiero invitar en estos momentos que me acompañan aquí al frente muchachos todos Parra, Fer Eduard todos los que están acá cada uno de los proyectos que hicimos vivienda vías licencias COT todo lo que hicimos es gracias a ellos gracias a un gran equipo de trabajo que me apoyó siempre hasta el final y a quien siempre le estoy agradecido gracias muchachos y si les pido a todos un aplauso para ellos ahora si Mauro muchísimas gracias a David Esteban nuestro ingeniero de planeación y ahora vamos a pasar al señor José Diego Ríos Carmona quien tiene a cargo la Secretaría de Salud entonces la dinámica es veamos el video y luego perfecto la intervención Secretario de Salud Secretario de Salud del municipio del periodo 2020 2023 Los aspectos generales del manejo de la Secretaría han tenido que ver con el manejo de vigilancia en salud pública el tema del aseguramiento en salud para la población que no tenía una cobertura del régimen contributivo el manejo de adulto mayor y el manejo básicamente de la población con discapacidad quiero hacer especial referencia a un primer momento que vivimos no solamente en nuestro municipio sino que fue un evento de carácter mundial y fue la pandemia el reto más grande que se ha tenido en los últimos 100 años en el manejo de la vigilancia en salud pública porque efectivamente lo que esta pandemia estaba poniendo en riesgo era la salud de la población de nuestro municipio en este caso yo diría que logramos en un término muy rápido tener inmunizada a la población ser uno de los primeros municipios en tener digamos los esquemas de vacunación casi que completos de su población y en esa medida logramos bajar de una manera muy importante el nivel de fallecimientos por cuenta de esta pandemia para tener en cuenta también muy importante el tema de la seguridad social en salud sabemos que en Vegachí hoy tenemos cerca de 11.500 pobladores que efectivamente no tienen salud o sea no tienen la forma de pagar para su contribución en salud y de esta manera pues tener la garantía de poder ir a un hospital y que ese hospital le garantice unos servicios en primer nivel de atención y después si es necesaria remisiones por el nivel de complicación de una enfermedad puedan ir a un hospital de segundo o de tercer nivel también quiero recordarles queridos amigos de Vegachí que desde la Secretaría se prestó un apoyo directo a la ciudadanía para cuando teníamos problemas directamente con la prestación en el hospital para mí fue muy común todos los días y la ciudadanía que nos va a ver en esta presentación pueden confirmar si efectivamente cada que me escribían yo les hacía el trámite ante el hospital para que les consiguieran la cita para cuando no digamos tenían como obstáculos las plataformas que tenía el hospital el ciudadano pudiera acceder pronto a la atención en salud eso yo me doy con una gran satisfacción del municipio porque en la medida de lo posible a quien me pidió digamos el favor y yo pude servirle siempre estuve al tanto del tema un tema además muy importante el tema adulto mayor el programa de gobierno el alcalde siempre habló de que los adultos mayores eran consentidos de él y de esta administración y en esa medida pues hicimos muchas actividades se dotaron todos los grupos digamos más de 400 adultos mayores de uniformes se hicieron eventos anuales se hicieron unas excursiones a la costa con estos adultos que en términos de digamos muy benéficos estos abuelos vivieron una experiencia que nunca habían tenido en su vida y era poder conocer el mar también digamos dejamos para la posteridad un centro de protección social para el adulto mayor que es un sitio hoy yo diría de lujo y además dotado tenemos unos abuelos hoy 12 abuelos que en la medida de lo posible en el futuro los próximos alcaldes tendrán que aumentar la cobertura teniendo eso sí digamos un balance financiero de la sostenibilidad del centro como tal porque de eso depende digamos el número de adultos que lleguen al centro y también esta secretaría hizo especial énfasis en la población con discapacidad digamos yo no puedo dejar de pasar este momento sin dar un gran agradecimiento a todos los compañeros de la secretaría de salud que estuvieron en este periodo de gobierno conmigo porque de discapacidad desde el centro de protección desde aseguramiento desde vigilancia de salud pública fue un equipo fundamental para el éxito que se tuvo en el direccionamiento de estas políticas estaba hablando entonces precisamente del tema de discapacidad y quería concluir nosotros llegamos y lo primero que nos encontramos fue una población con discapacidad completamente escéptica que no creía en los gobiernos de turno nos decían que nunca habíamos hecho nada por ellos con la profesional de psicología que trajimos logramos que se recuperara mucha confianza logramos hacer muchos trabajos en diversos ámbitos hidroterapia fútbol gimnasia y una diversidad de actividades que permitieron que esos personas con discapacidad digamos lograran tener hoy si un reconocimiento por parte del municipio le dejamos también a la población con discapacidad un lugar para su atención un centro para atención a la población con discapacidad completamente dotado solamente quería contarle por último a la ciudadanía vegachiense en esta administración y en la Secretaría de Salud siempre hubo un gran corazón para atender todas las solicitudes y necesidades que tuviera nuestra ciudadanía buena tarde noche para todos un cordial saludo a los compañeros de la administración municipal al gabinete a los concejales a los gerentes de los entes descentralizados yo quería de pronto a ustedes devolverme un poquito en el tiempo porque tal vez uno de los retos más grandes que tuvo la Secretaría en este cuatrenio se vino por la promulgación en Colombia del decreto 385 que declaró la emergencia sanitaria por el tema de la COVID-19 eso cambió completamente todo nuestro proceder desde el tema de bilancia en salud pública estaba claro que llevábamos casi un siglo sin la presencia de un evento de estas categorías y nosotros empezamos a suplicar al alcalde porque inicialmente no teníamos vacunas empezó a fallecer ciudadanos de nuestro municipio por esta situación y el evento cuando empezaron a arribar las primeras vacunas con población digamos priorizada previamente primero los mayores de edad las personas más adultas fueron los priorizados para esta vacunación y vimos digamos en ese tiempo personal más joven que nos nos dolía el fallecimiento de ellos por culpa de esta enfermedad y que aún nos sigue digamos doliendo porque si hubiéramos podido tener acceso para muchos otros de población previamente tal vez hubiéramos logrado salvar más vidas la cantidad de vacunas que llegaron Hansen Sinovac Moderna entre otras nos nos permitieron digamos en el año 21 2021 y 2022 ser uno de los primeros municipios en alcanzar coberturas altas en la región fuimos siempre casi que el segundo municipio del nordeste después de coberturas de vacunación para covid y pues como balance pese a que tuvimos una población muy sentida que nos dejó el tema del covid logramos prontamente llegar a unos niveles de inmunización importantes y dar como una página a un capítulo tan triste para nuestra ciudadanía como fue la pandemia esperamos pues que no nos vuelva muy rápido un tema de estos tan difíciles el tema de aseguramiento en envegachí siempre dicen que la secretaria de salud la secretaría que maneja más recursos del municipio pero resulta que esos recursos que son los de aseguramiento en salud que son los de la población que tienen un carnet que el estado paga y que en vegachí hemos tenido un promedio de 11.500 personas afiliadas al régimen subsidiado con una unidad de pago por capitación o sea el municipio tiene que pagar por cada ciudadano hoy cerca de un millón 100 mil pesos al año el municipio de vegachí puede pagar cerca de 12 mil millones de pesos para tener su población asegurada esto es quien no tiene hoy y cumple con requisitos de aseguramiento por el CIPEN por los grupos que le permiten pues tener este beneficio tener la prestación de un servicio completamente gratuito muchas gracias a la compañera Mónica ella siempre ha sido una persona muy diligente una persona que tiene un nivel de atención con la ciudadanía digamos ejemplar muchas gracias a Mónica porque ha sido una mujer que siempre ha tenido un nivel de atención óptimo con nuestros ciudadanos con respecto al tema de adulto mayor pues digamos alcalde que iniciamos el gobierno con un gran reto de la construcción de un nuevo centro de protección que en compañía de la Secretaría de Planeación David yo digo que se hizo una infraestructura muy bella muy bien terminada que hoy podemos mostrar como uno de los mejores y los más bellos edificios que tiene nuestro municipio pero además de eso requeríamos para ese centro una dotación que efectivamente con proyectos presentados en el 2022 logramos acceder a ellos y trasladarnos a ese nuevo centro en el mes de junio de este año hoy nuestros adultos mayores digamos los más abandonados los que no tienen familia tienen un lugar una casa un sitio donde pasar digamos su vida de una manera tranquila con cobertura en alimentación un personal del centro como es la compañera Laura como es Mauro todos los empleados del centro que son nueve en total que cumplen una labor titánica porque con los adultos mayores nunca se para con ello hay que estar pendientes todo el tiempo los horarios nosotros arrancamos a las cero horas del primero de enero de 2020 y llevamos un personal para cubrir esta población hasta el 31 de diciembre de 2023 contando con todo este personal operativo administrativo siempre contar con alimentación para que esta población tenga una alimentación adecuada balanceada y como lo dije anteriormente pues con un equipo que para mí me dio mucha tranquilidad logramos consolidar en el transcurso de este gobierno en Abulto Mayor también con todos sus consentidos alcalde por aquí tenemos varios de los grupos de Centros Vida se lograron hacer diversas actividades teniendo claro que casi que los dos primeros años de gobierno fueron de un manejo imposible porque casi que el gobierno nacional a través de la normatividad que se expidió nos obligó a encerrarlos y fueron diversas las oportunidades donde los cabildantes acudían al alcalde porque no hacíamos actividades con ellos y la verdad es que las restricciones de normativas nosotros nos prohibieron inicialmente trabajar con ellos pero después de digamos tener un grado de inmunización amplio llegamos a trabajar ya más ampliamente con ellos se hizo una dotación se trabajó en otro digamos en otras diversas veredas se inauguraron otros grupos se dotaron cerca de 400 autores mayores se hicieron fiestas anuales y desarrollamos un programa que tuvimos en deuda los dos primeros años y que tuvo que ver con un programa que se llamó Pasean logramos hacer dos paseos con nuestros adultos a la costa fueron unas digamos situaciones bastante bellas que compartimos con un montón de adultos mayores que no conocían la costa y por último yo diría que el tema que se trabajó con la población con discapacidad también de pronto conseguimos una persona bastante idónea en el tema porque la discapacidad en Vegachí terminamos por entender que no había sido verdaderamente valorada y valorada en los términos en que teníamos una población completamente abandonada que convencerlos para que se involucraran con actividades fue bastante complejo pero en el tránsito de estos dos últimos años logramos conformar un grupo con esta población tan especial y digamos las actividades uno ver a esa gente haciendo hidroterapia trabajando con un grupo musical jugando fútbol ver sonreír a esta gente para nosotros fue una experiencia muy especial pero además de eso el hecho de dejarles una sede un sitio para la atención de esta población ya ubicada también con el apoyo de la Secretaría de Planeación logramos para esta vigencia el centro primero terminado con David hable el día hoy como en dos ocasiones y quedamos claros que ese centro de atención para la población ellos van a tener una sede donde lo van a atender y una sede completamente dotada con recursos del departamento de Antioquia yo diría que la política pública que se manejó en la Secretaría pues integra muchas cosas muchas facetas y agradecerle a toda la ciudadanía que tuvo la paciencia en la época de la pandemia de entendernos que estábamos ante una situación demasiado sui generis para la humanidad muchas gracias y una buena tarde muchísimas gracias al Secretario de Salud y les recordamos entonces a los asistentes tanto los que están acá presentes como los que nos ven a través de las redes sociales que pueden ir haciendo las preguntas si tienen alguna pregunta y acá tenemos entonces el formato para que diligenciemos las preguntas agradecemos la intervención del Secretario de Salud y ahora le damos la bienvenida al Secretario de Desarrollo Económico y Agroambiental el Tecnólogo Acropecuario y Agroforestal Alexander Cardón desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroambiental del Municipio de Vegachí dentro de esta administración Vegachí un proyecto de todos hagámoslo juntos gracias a nuestro alcalde de Isonulilo Acevedo a continuación vamos a dar un informe de todo lo realizado en este cuatrenio uno de los principales logros que hemos tenido en este cuatrenio es haber pasado de ser una humata como lo llamamos anteriormente y como nos conocen en las comunidades la unidad de gestión ambiental a conformar la Secretaría de Desarrollo Económico Agroambiental del Municipio con este proceso con este paso que se dio se le adjudican más recursos y podemos iniciar con la ejecución de proyectos gestión de proyectos cofinanciación de proyectos y poder proyectarnos más hacia las comunidades dentro de los proyectos que más hemos impactado en el municipio es el mejoramiento genético donde hicimos inseminación artificial a 180 hembras bovinas de las cuales de esas 180 hembras bovinas nacieron crías vivas 98 y que nuestros pequeños ganaderos pudieran acceder al mejoramiento genético que para ellos era casi imposible es muy costoso que un ganadero acceda a una asesoría técnica de un veterinario porque las visitas a fincas son costosas y el programa todo el protocolo para inseminar a un animal hasta que ya queda preñada es también costosito entonces con esto llegamos a nuestras comunidades atendimos en este programa de montaje de parcelas demostrativas de cultivos pancoger unas 510 familias donde la meta eran 400 consolidamos la cadena productiva para la explotación de productos agropecuarios en los diferentes renglones del municipio de Vegachí cacao caña café ganadería frutales piscicultura dentro de las especies menores y pudimos acompañar a través de asistencia técnica que por nuestra secretaría pasaron alrededor de 8 asistentes técnicos profesionales y acompañando las comunidades para que despejen dudas aprendan más y obviamente nosotros aprendemos también de nuestros productores desarrollo de estrategias de fortalecimiento de productos agropecuarios en la entrega de insumos para los cacauteros los cañicultores cafeteros ganaderos para las parcelas de cultivos entregas de peces concentrados malla antipájaros manguera para llevar sus aguas a los peceras establecimientos de parcelas demostrativas de yuca y plátano donde a través de esas estrategias pudimos con 8 actividades cumplir lo programado en nuestro plan de desarrollo el establecimiento de nuevas hectáreas de cultivos agrícolas a través de renovación de cafetales entregas de semillas de cacao entregas de semillas de pan coger montaje de un vivero de cacao en la vereda Matabaja igualmente allá entregamos 4.900 plántulas de injertos de cacao a esas comunidades para que los productores accedieran a estas ayudas y mediante la contratación de un técnico de cacao para la ayuda de podas e injertación unidades productivas con prácticas ambientales a todas las unidades productivas nuestras les metemos el componente ambiental porque no podemos dejar a un lado todos los temas ambientales es la hora de tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo contra el medio ambiente y empezar a corregir desde ahora no es tarde todavía entrega de dotación agrícola y pecuaria para la tecnificación de unidades productivas la cual se hizo mediante muchas entregas de herramientas 150 bombas de humigar para cacauteros ganaderos y paneleros esas bombas de humigar llevaban componentes de un sinnúmero de herramientas como alicates diablos sogas jeringas para los cacauteros habían tijeras de poda alta de 3 metros de altura tijeras manuales cintelitas cintas para injertar igualmente la bomba para ellos también y para los paneleros tazizos asadones machetes limas una dotación muy importante al igual que una dotación para 50 familias de huertas donde se entregaron asadones palines machetes limas herramientas que nos ayudan mucho y que son un poco costosas y que le ayudan a que la gente practique la mano de obra y disminuya los costos de producción adecuación de centros de acopio con la cofinanciación de la gobernación de antioquia accedimos a la construcción de un centro de acopio que queda para una continua dotación y para entregárselo a nuestros productores asociados y que ellos le den manejo a este y puedan nuestros productores llevar sus productos a ese centro de acopio garantizando una comercialización garantizando un comercio justo y un precio muy justo para ellos el fondo rotatorio de abonos semillas insumos y maquinaria de mínima labranza todo el cuatrenio tuvimos semillas disponibles para la gente para que tuvieran siempre una ayuda de parte de este gobierno municipal y que fuéramos un apoyo y que no se vararan por las semillitas para que ellos mismos cultivaran al menos lo que se iban a comer de igual manera ese banco rotatorio de mínima labranza adquirimos una maquinaria de la cual está prácticamente nueva para estrenar donde se adquirieron dos motoasadas holladoras con sus tornillos sin fines para hacer hoyos y sembrar plátano cacao café y que le facilitan la vida al trabajador también adquirimos motosierras guadañadoras podadoras cortacetos tijeras de poda alta para con motor para ayudarlas a las podas de altura y no tener que montarse por allá altos y de pronto estar expuestos a un accidente hasta el momento se han fortalecido se han beneficiado de este fondo de herramientas de semillas de fertilizantes y de abonos más de 90 productores de los cuales ellos devuelven un porcentaje de lo que se le presta del fertilizante para que el fondo siga rotando y poderle ayudar a más personas realizamos alrededor de 20 mercados campesinos donde nuestros campesinos tenían la oportunidad de venderle directamente al consumidor final y ahí es donde le damos las gracias a los cascos urbanos municipales a Vegachí a los municipios que nos visitan a los visitantes turistas de que nos apoyen nuestros campesinos y les compren y no les no les castiguen el precio ya que son productos de muy buenas calidades promoción para el desarrollo de microempresas fomento a la producción asistencia técnica asociatividad formalización empresarial liderada fue un gran logro reactivar el trapiche de la vereda La Clarita un trapiche que llevaba cerrado alrededor de 16 años lo reactivamos esperamos continuar que continúen con el apoyo a estas comunidades en siembras de caña en adquisición de más predios para que estas comunidades tengan un acceso a poder continuar en esas veredas y poder utilizar ese trapiche ya que es un trapiche de muy buena capacidad y de los mejores en sus características técnicas para sacar una panela de buena calidad Desarrollo de alianzas productivas habría que aprovechar las convocatorias tanto del gobierno departamental y de la gobernación de Antioquia y nos presentamos a varias convocatorias dentro de ellas una que fue la más importante con el Ministerio de Agricultura donde fue una alianza de caña y Vegachí junto con otro municipio del Nordeste hacemos parte de esta convocatoria se presentaron alrededor de 200 municipios 200 alianzas en los municipios de Antioquia y de esas 200 alianzas calificaron 33 Vegachí quedó ahí una alianza de un valor de 508 millones de pesos para apoyar 40 paneleros cosecheros y para hacer un mejoramiento en 5 trapiches mejoramiento que le van a ayudar a sus productores de panela a mejorar sus instancias paneleras con la federación de cafeteros hicimos varias alianzas donde el municipio cofinanciaba 35 millones de pesos esos 35 con los aportes de la federación en dinero y con los aportes de las comunidades en mano de obra se vuelven proyectos de 198 millones de pesos que finalmente le ayudamos a los productores del municipio a que cada día se motiven y crean más en el campo y mejoren sus producciones con estas ayudas en huertas ecológicas tuvimos alrededor de tres convenios con la gobernación de antioquia con la gerencia de maná para el montaje de huertas ecológicas montamos alrededor de 800 huertas lo que fue un gran logro ya que son huertas de muy buena calidad con muy buenos insumos buenas semillas cal agrícola abono orgánico maya huertas de muy buena calidad para que produzcan alimento para nuestras comunidades ya yendo al tema de animales en esta administración fuimos muy responsables con nuestros animales realizamos alrededor de 1306 esterilizaciones tanto a perros y gatos caninos felinos hembras y machos lo que no se había visto dentro de las administraciones y gracias a la gerencia de bienestar animal de la gobernación de antioquia pudimos llegar a tantos animalitos falta hacer mucho pero continuamos con la labor y son actividades que finalmente le ayudamos a las personas porque la esterilidad a los animales es muy costoso pero también le ayudamos a nuestros animales hicimos un proyecto un convenio muy bonito de sustitución de vehículos de tracción animal vegachí entregamos nueve motocargueros nos entregaron nueve caballos con nueve coches y garantizamos con esto esperamos a que esos cocheros no vuelvan a estas actividades y esos caballitos los jubilaron están en fincas de recreo donde la gente las utiliza para que los niños con algún síndrome alguna limitación alguna condición que les limita la movilidad vayan allá disfruten de esos animalitos pero sin maltratarlos entonces como dice el programa jubilamos esos caballitos esperamos que no continuemos con estas actividades en vegachí y que esos nueve cocheros utilicen bien esos motocargueros otro programa muy lindo en el tema de bienestar animal nos encontramos hoy en el en el polo de desarrollo el 5 estamos con purga vitamina vacunación contra rabia para perros y gatos vacunación para encefalitis ya que la encefalitis es una enfermedad delicada que se le tramite al ser humano y que mata también los equinos y los mulares entonces estamos hoy acá en la vereda del 5 atendiendo a unos animales hemos atendido alrededor de 80 equinos llegamos aquí a estas comunidades entonces es un programa muy bonito que lo hicimos en todas las veredas del municipio en todos los polos de desarrollo y llegamos a muchas comunidades tenemos programas de asociatividad pudimos acompañar con un convenio con la gobernación de Antioquia un programa de asociatividad donde capacitamos las asociaciones existentes en vegachí y la aso comunal para darles herramientas y que ellos continúen con el proceso creamos una agremiación asociación de segundo nivel que recoge todas las agremiaciones y que puede continuar con el proyecto del centro de acopio o tienda comunal campesina productores rurales con iniciativas de emprendimiento acompañamos muchos productores los que más veíamos pilocitos con iniciativas de emprendimiento unos 8 productores en temas del mejoramiento de cacao y valor agregado para producir cacao de mesa derivados del cacao derivados de la miel derivados de la panela derivados de la guayaba del bocadillo y que estos productores dejen de estar produciendo materias primas sino que le den un valor agregado a estos productos entonces son proyectos que son de mucha importancia y que los campesinos para salir solitos es un poco difícil se les hace difícil de ahí es donde entramos nosotros como municipio acompañarlos apoyarlos a darle la mano a llevarlos y que sean cada día más productivos y rentables tenemos también en el tema de espacios para la conversión conservación de corredores ecológicos a través de bosques siembras de bosques reforestaciones sembratones que muchas entidades ambientales nos acompañaron a su ambiental mesa ambiental ejército y policía corantioquia la ANI CODES la reforestadora integral de Antioquia nos acompañaron y muchas comunidades que se le quedan aún en estos momentos por fuera pero nos acompañaron mucho en estos temas ambientales que finalmente aportamos un granito de arena a la conservación del medio ambiente de la fauna de la flora y que cada día nuestro ambiente mejore poco a poco tenemos también acompañamiento a juntas de acciones comunales para el manejo de sus acueductos tanto rurales como comunitarios entonces los acompañamos acerca de la responsabilidad con el manejo del agua de no talar de no quemar de resembrar de reforestar en el tema adquisición de predios para la protección de acueductos se hizo la contratación la se adquirió un convenio con la gobernación de Antioquia para la adquisición de un predio ese predio ya está el convenio realizado es un predio de alrededor de 42 hectáreas donde podemos con esto garantizar un poquito a que el agua de Vegachí con esta adquisición de predios siga mejorando y cada día perdure en el tiempo ya que hay predios en la cuenca del acueducto del municipio de Vegachí que son predios de vocación panelera agricultora tanto en el tema de cacao ganadería café caña y que la gente tiene la cultura de talarí y llegar hasta el cauce hasta el bordo de la quebrada entonces con estos predios que el municipio adquiere garantizamos la reforestación y que perduren siempre como zonas de protección para el acueducto de nuestra comunidad convenios de reforestación se realizaron varios convenios de reforestación tanto con la gobernación de Antioquia donde se sembraron 15 hectáreas con la gerencia Ría en la microcuenca de la gallinera otro convenio de reforestación del establecimiento de 20 hectáreas en la vereda Bellavista y otro más en la misma vereda Bellavista de un predio de protección donde se establecieron 6.5 hectáreas estos predios también se realizó un alinderamiento para que tuvieran alambrado estaconado y poder que nuestros vecinos de esos predios no se nos vayan a ir corriendo cada día y apersonando de estos predios dentro del tema de siembras teníamos una meta de sembrar 20.000 árboles en este cuatrenio y pudimos llegar a la siembra de 43.000 árboles con estos convenios y con las sembratones que antes les mencioné hicimos algunas muestreos de fuentes de emisión tanto móviles como fijas y podemos ver que Vegachí aunque es un municipio poco poco poblado pero tenemos todavía pues que seguir como en ese tema de cuidarnos con las fuentes de emisión tanto fijas como móviles porque hay cierta cantidad de contaminación de partículas entonces tenemos que empezar a corregir estos temas desde lo ambiental y desde los entes y las corporaciones ambientales en el apoyo de grupos ambientales pudimos acompañar dos grupos ambientales con dotación que se llama ASO ambientales acompañamos con una dotación se realizaron con ellos un contratico para la siembra de algunos árboles en espacios verdes y zonas de espacio público del municipio y otro contrato que se pudo hacer es la dotación de los recuperadores ambientales del municipio los que llamamos los recicladores acompañamos esta comunidad de capacitaciones y se les entregó una dotación mínima para animarlos y apoyarlos y que ellos continúen con esta labor tan bonita de recuperar y que no vaya tanta basura a los rellenos sanitarios sino que saquen lo más que se pueda de ahí pagos por servicios ambientales dentro de este cuatro años se logró realizar tres convenios de pago por servicios ambientales en el año 2020 2021 y el año 2023 hicimos los convenios alrededor del municipio hacía un aporte año por año de 15 millones de pesos y la gobernación de Antioquia que aportaba dinero Corantioquia también aportaba dinero y Banco 2 que es el operador también hacía un aporte de este dinero del municipio se le hacía la entrega de un recurso económico a estas 22 familias de este beneficio y esto se focalizó en la microcuenca La Gallinera que surta el Acueducto Municipal en las veredas San Pascual La Gallinera Piedrancha y Bellavista Lideramos programas en el tema de la actividad de minería programas tanto de formalización de barequeros la entrega de carnet de barequeros para que ellos vendieran su metal su oro legalmente tenemos alrededor de 600 700 barequeros en el municipio inscritos con carnet acompañamos algunas minas para que legalicen su actividad esto de la mano con la Secretaría de Minas del departamento y al igual también se acompañó el cierre de dos minas en el municipio de Vegachí ya que estaban perturbando y no estaban acorde con sus documentaciones en regla les hacía falta pues el título lo minero entonces hubo realizar el desalojo de dos minas personas capacitadas también en el tema ambiental se capacitaron unas 1.100 personas en temas ambientales personas de las comunidades rurales de las juntas de acciones comunales personas educativas de las escuelas rurales y urbanas y todas las comunidades donde pudimos llegar con capacitación en educación ambiental desde el área ambiental las acompañamos otro tema importante que no se había realizado es la actualización del PEGIRS veníamos con un PEGIRS desactualizado desde hace varios años y debido a unos requerimientos de la corporación ambiental actualizamos el PEGIRS del municipio y en estos momentos está el PEGIRS actualizado y caminando caminando bien tanto que así por los juiciosos que hemos sido en el PEGIRS tanto desde la alcaldía como con algunas comunidades en el tema de separación en el tema de reciclaje en el tema de separación de orgánicos en temas de puntos críticos que no tiramos tantas basuras como en otros municipios en las afueras del municipio en temas de economía circular que es coger los residuos sólidos uno de los componentes de economía circular para que lo entendamos es coger los residuos sólidos que todos desechamos y darles una otra nueva transformación y volverlo otra vez utilizable eso es como uno de los ejemplos por eso fuimos reconocidos a nivel nacional y que nuestro alcalde Ulilo fue reconocido a nivel nacional y quedó como el mejor municipio en economía circular y realizamos un convenio con Corantioquia y la provincia regional Minero para un pesaliar para la ejecución del PEGIRS donde pudimos entregar baldes recipientes bolsas y todo esto en pro de un beneficio de las comunidades del municipio como tal y de todo el medio ambiente muchas gracias sonido no ante todo darle gracias a Dios primero que todo al alcalde por creer en nosotros en la secretaría a mis compañeros de trabajo secretarios todo el resto de personas de la alcaldía porque en verdad todos estos procesos si no es con la ayuda de ustedes no se hace nada a su TV la emisora para que nos conozcan sepan lo que estamos haciendo EPV un gran aliado de nuestra secretaría el consejo municipal quien creyó también en la idea de hacer un crédito una idea loca que se nos ocurrió se le ocurrió al alcalde y ese crédito dio frutos crédito de 800 millones que se convirtió en 2.800 millones aproximadamente entonces no tengo nada más que decir y muchas gracias a todos muchas gracias señora Alexandra y damos paso a la contadora pública con especialización en finanzas públicas Luz Inés Gómez Montoya quien tiene a cargo la secretaría de Hacienda Soy Luz Inés Gómez Montoya secretaria de Hacienda del municipio de Vegachí a mi cargo tengo la secretaría de Hacienda en la cual a mi cargo tengo la secretaría de Hacienda en la cual trabajamos cuatro personas una de las funciones de la secretaría de Hacienda es tenemos la taquilla donde se recaudan todos nuestros impuestos como industria y comercio predial RTI ICA autorretenciones que son pagadas por las empresas externas que están realizando actividades en el municipio estas empresas nos pagan bimestralmente o anualmente presentando sus declaraciones tenemos otra área que es el área de presupuesto que es donde se genera todo lo que tiene que ver con CDPs ERPs para todo lo de contratación y otra área que es la secretaría de Hacienda donde se generan los pagos y se genera todo el análisis de la información financiera y la rendición de la cuenta desde la secretaría de Hacienda mes a mes se realizan los pagos de servicios públicos pago de nómina pago a contratistas de prestación de servicio pagos de obras y pago de la deuda pública que tiene el municipio esto se realizan con los recursos recaudados durante la vigencia y con los recursos que ingresan del sistema general de participaciones por parte del gobierno nacional también se cancelan los convenios que se tienen con otras instituciones como es el hospital San Camilo de Lelis y las empresas públicas de Vega Chico desde la secretaría de Hacienda se presentan informes a la contaduría general de la república que son los estados financieros y a la contaduría general de la república también se presentan lo que es el cuipo y el estado de la deuda del municipio que se deben reportar mensualmente unas trimestrales y otras mensuales a la contaduría general de Antioquia también se rinde información de forma mensual de la deuda pública y de los pagos que se generan desde la secretaría Hacienda en el año 2020 donde iniciamos nuestras labores en este periodo 2023 iniciamos con un presupuesto de 17 mil a la fecha del 2023 terminamos fue un presupuesto un presupuesto aprobado de 21 mil 566 el cual a la fecha de octubre va en 36 mil 600 millones de pesos esto debido a que que los convenios interadministrativos que se vienen presentando en la administración pública y todos los convenios que realizamos con la gobernación de Antioquia y los entes descentralizados como por Antioquia el IDEA y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia esto nos conlleva a un presupuesto a octubre de 36 mil 664 millones proyectado para el mes de diciembre a unos 37 mil millones de pesos los ingresos tributarios municipales han presentado un gran incremento en cuanto a la vigencia 2019 2023 en el predial un incremento del 25% industria y comercio un 26% y en la sobretasa la gasolina un 10% y los otros ingresos un 39% esto todo se refleja en la buena gestión y en los comportamientos que ha tenido el presupuesto en los últimos años del municipio de Gachí que obtenemos unos ingresos corrientes de libre destinación de aproximadamente para el cierre de la vigencia de 6 mil 700 millones de pesos el presupuesto del municipio está dividido en tres tipos de gastos gastos de funcionamiento gastos de inversión y servicio a la deuda el servicio a la deuda a diciembre 31 queda con un saldo de 3 mil 321 millones de pesos estos son los créditos que el municipio adquirió y otros que vienen de vigencias anteriores el gasto de funcionamiento el cual se debe tener en cuenta la ley 617 que se tiene comprometido de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación un 60% al mes de octubre teniendo en cuenta que aquí es donde se maneja todo lo que tiene que ver con el gasto de funcionamiento valga la redundancia de la administración municipal el gasto de inversión la ejecución a octubre va en un 83% y el servicio a la deuda corresponde a un 4% y el funcionamiento a un 13% del total de la ejecución presupuestal las reservas presupuestales que vienen de vigencias anteriores estaban en 1673 millones pagos realizados 1323 y pendientes por pago 350 millones de pesos el servicio a la deuda presupuestado para la vigencia 2023 fue de 1090 millones de pesos de los cuales se ha ejecutado un 61% de capital y un 39% de intereses que se viene disminuyendo el saldo de la deuda quedando como ya les había dicho anteriormente un saldo a la deuda a octubre de 3.321 millones de pesos cobros de fiscalización la Secretaría de Hacienda viene realizando cobros a los diferentes impuestos como es el impuesto de industria y comercio el impuesto predial los cuales se notifica a cada uno de los contribuyentes que tienen sus cuentas en periodos o tienen muchos periodos vencidos se les ha hecho notificación se les ha hecho publicación de facturas en la página web donde este proceso va en curso para que se acerquen y hagan sus acuerdos de pago o realicen los pagos necesarios de cada uno de los impuestos correspondientes en el año 2022 se actualizó el estatuto tributario quedó actualizado según el acuerdo 011 del 2022 donde allí se actualizaron la mayoría de las tarifas o el milaje del impuesto predial teniendo en cuenta en no afectar mucho a nuestra población con dicho actualización también en este se reactivó la estampilla prehospital la cual estaba suspendida por una sentencia y ya en este estatuto se empieza a cobrar nuevamente la estampilla prehospital en este periodo también se realizaron descuentos de industria y comercio en el año 2021 2022 en los cuales las personas podían pagar anticipadamente el impuesto de industria y comercio para el impuesto predial también se presentaron descuentos por pronto pago que fueron para los primeros trimestres del año que fueron en el 2020 2021 2022 y 2023 obteniendo unos buenos resultados el último descuento que obtuvimos en el impuesto predial fue en el año 2023 que era un descuento del 50% de los intereses que se debía de iba hasta el mes de junio para aquellas personas que cancelaran toda su factura tenía un descuento del 50% de los intereses en el año 2020 se obtuvieron unos descuentos por pronto pago de 20 millones 265 en el área rural en el 2021 por pronto pago en el área rural 45 millones 362 311 y en el 2022 un descuento por pronto pago de 22 millones 534 en el área rural el municipio de Gachí en este cuatrenio en cuanto a ley 617 tuvo un buen desempeño en el año 2021 obtuvimos un indicador del 45% en el cual obtuvimos buena calificación en eficiencia fiscal y eficiencia administrativa ¿qué quiere decir esto? que el municipio los recursos que llegan por SGP del gobierno nacional fueron incrementados para la vigencia 2022 y esto nos conlleva a un buen recaudo o a un buen funcionamiento del municipio porque son dineros que llegan fijos y nos permiten hacer mucha más inversión en nuestra población el municipio de Gachí concorte a 31 de octubre en frente a sus ingresos corrientes de libre destinación presupuestados de 6.164 millones lleva un recaudo de 5.302 que es equivalente al 78% de esos ingresos ¿qué corresponde a estos ingresos corrientes de libre destinación? impuesto predial industria y comercio sobre tasa la gasolina y SGP de libre destinación esto han sido uno de los ingresos más altos en los últimos años del municipio en cuanto a ingresos corrientes de libre destinación agradezco a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda por estos cuatro años que compartimos y doy gracias por todo el aprendizaje que tuve en esta secretaría hoy me voy muy contenta ya que fue una misión cumplida con el municipio de Gachí doy gracias al señor alcalde por haberme tenido en cuenta en este gran proyecto un proyecto de todos pero me voy satisfecha por la misión cumplida muchas gracias a todos tiene la palabra doña Lucinés bueno muy buenas noches para todos a toda la comunidad verdad hoy es mucho que decir dar gracias por este trabajo que hicimos no fue solamente de la secretaría sino de todas las secretarías a los compañeros muchísimas gracias porque la secretaría de Hacienda es la que menos se nota es la que menos se ve la que menos hace porque todo es muy muy escondido como se dice o sea no está como las otras secretarías que salen más a la comunidad nosotros estamos haciendo el trabajo desde adentro pero aportamos mucho a cada una de las secretarías con los convenios que llegan nos toca hacer muchísimas cosas dentro de la secretaría para que todo les fluya a ellos puedan sacar avante los proyectos que el señor alcalde busca en la ciudad de Medellín o a nivel de las otras instituciones quiero de pronto hacerles un énfasis en que nosotros cuando iniciamos la administración empezamos con un presupuesto de 17 mil millones de pesos hoy el presupuesto que vamos a dejar para la vigencia 2024 aprobado por el consejo es de 27 mil millones 27 mil 850 millones de pesos para la vigencia 2024 y vamos a cerrar este 2023 con un presupuesto aproximadamente de 27 mil millones de pesos de 37 mil millones de pesos yo creo que para Vegachí eso es histórico cuando nosotros llegamos recibimos con un presupuesto final de aproximadamente 26 mil o sea que nosotros prácticamente duplicamos este presupuesto es un trabajo que se hace con todos porque no es solamente la secretaría hay unos indicadores que nos miden pero que se hace en conjunto con cada uno de los secretarios si no trabajamos en conjunto o si no manejamos nuestros recursos como debe ser no vamos a tener los resultados que de pronto la secretaría obtuvo en estos cuatro años de pronto hay que manejarlos hay que pararlos un poquito a los secretarios cuando quieren hacer mucho y hay que decirles no hay presupuesto entonces les doy muchas gracias por ese por esa comprensión que tuvieron con la secretaría de hacienda y todo el trabajo que hicimos en cuanto a ley 617 también fuimos algo responsables con ese manejo de la ley 617 porque todo tiene que ir de acuerdo a la ley nosotros como municipio tenemos un funcionamiento y hay muchos funcionarios que van por muchas cosas del municipio van por el área o por el por esa área de funcionamiento y eso nos hace por ahí nos van midiendo no solamente a nivel nacional sino también a nivel departamental porque esta ley 617 nos la están calificando tanto a nivel departamental como a nivel nacional entonces también tenemos que ser muy responsables con ese indicador en el año 2021 como decía ahí en el video fue una calificación del 45% que eso ayudó a incrementar esos recursos que vienen del gobierno nacional por esa buena gestión que se hizo para el año 2022 nos quedó en el 60% ahorita octubre porque nosotros mes a mes veníamos evaluando esa ley 617 la llevábamos en un 60% entonces la tarea era mes a mes evaluar esa ley 617 para no irnos a pasar de un 80% que es el cumplimiento de los municipios de sexta categoría en cuanto a la deuda pública la deuda pública fue como lo dijo Álex se hizo un crédito de 800 millones de pesos para el agro un crédito de 900 millones de pesos para la compra de la maquinaria y otro crédito para lo que fue redes y acuerdos de alcantarillado entonces y con un crédito que venía de vigencias de administraciones anteriores quedamos con un saldo a octubre de 3.321 millones de pesos también eso fue algo que tratamos de ser muy cumplidos en el pago de de esa de esa deuda porque de ahí depende que el municipio tenga buena calificación para en el momento que necesiten un nuevo crédito bueno y muchísimas gracias a todos no queda más que decirles sino gracias agradecemos la intervención de la secretaria Luz Inés Gómez y damos paso entonces al economista licenciado en educación básica en danza y magíster en artes señor ya Paul Carmona Puerta secretario de participación ciudadana y desarrollo social con funciones en educación cultura deporte recreación inclusión social promoción del desarrollo el empleo el turismo gobierno territorial y desarrollo comunitario hola mi nombre es Jean Paul Carmona Puerta secretario de participación ciudadana y desarrollo social del municipio de Vegachí y les quiero contar los avances que tuvimos en este cuatrenio desde mi secretaría inicialmente contarles que el programa bandera de mi secretaría fue el programa Más Tesos Más Tejido Social Sostenible con el cual quisimos y tuvimos como objetivo el poder transformar socialmente a Vegachí el sembrar esa semilla que llevaría resultados y que nos puede llevar a resultados en un futuro muchísimo más bonitos en cuestión del tejido social saber también y dialogar con el tema de que el tejido social también se puede vivir y vivenciar a través de las pavimentaciones de la infraestructura los mejoramientos y de esta manera entonces unir todas las fuerzas pertinentes para que hiciéramos realidad el sueño de esa transformación social de Vegachí a través del tejido social entonces a continuación les vamos a presentar los principales logros que tuvimos durante este cuatrienio durante esta administración logros que se resumen en áreas como cultura educación deporte participación ciudadana gobierno territorial emprendimiento turismo y que nos ayudaron a dinamizar y a tener en cuenta a toda la población del municipio a todos los niños las niñas los jóvenes los adultos los adultos mayores los discapacitados las mujeres los afros los indígenas la comunidad LGTBI y que hoy podemos contar esta historia tan bonita con el área de deporte les quiero contar que tuvimos semilleros en las áreas de tenis de mesa boxeo ultimate patinaje atletismo fútbol fútbol sala fútbol de salón baloncesto y voleibol logrando importantes aciertos en cuanto a competiciones tanto subregionales como departamentales por ejemplo en las áreas de atletismo y fútbol sala tuvimos aciertos muy importantes que nos llevaron a tener medallas tanto subregionales como departamentales siempre estuvimos muy atentos a que nuestros deportistas tuvieran todas las condiciones tanto de transporte como uniformes para que pudieran asistir a las justas que convocaban desde deportes tuvimos también la oportunidad de tener unas dos dotaciones deportivas importantes para el desarrollo de cada una de las disciplinas aunque también se gestionaron otras frente a deportes podemos contar la historia de que las vacaciones recreativas fueron un evento sólido durante estos cuatro años que cada vez que lo hacíamos la gente lo estaba esperando con sus diferentes actividades con el bote paseo con los juegos callejeros con el picnic familiar que también se convirtió en una actividad muy emblemática de estas vacaciones recreativas entonces fueron situaciones que nos llevaron a dinamizar y a mover la población incluso alrededor de la actividad física donde podemos contar la historia de que anualmente movilizamos más de cuatro mil personas en este sentido en el área de cultura tuvimos formación continua para diferentes poblaciones en cuanto a danza música dentro del área de música tuvimos los formatos de banda tradicional latina la banda sinfónica las cuerdas los coros la percusión el repentismo y todas las expresiones artísticas urbanas también tuvimos en algún momento el tema de artes visuales el tema de la lectura la escritura de oralidad el teatro y todo lo que tuvo que ver con la iniciación cultural que se realizó desde la ludoteca podemos contar la historia también que recibimos una dotación importante para la biblioteca municipal donde el instituto de cultura por medio de un convenio nos dio esta dotación nosotros dotamos algunas estanterías también se gestionaron dotaciones para las áreas de teatro música en formato vallenato banda sinfónica cuerdas danza y para banda tradicional latina uno de nuestros grandes aciertos fue el poder consolidar el estudio de grabación del municipio de Gachí el primer estudio de grabación público a nivel del departamento de Antioquia un estudio de grabación que construimos en conjunto con el instituto de cultura de Antioquia y de la misma manera lo dotamos entonces fue un esfuerzo muy bonito que quedará para el servicio de los artistas tanto locales como subregionales y departamentales poniendo a Vega Gachí en un punto referente en cuanto a la producción musical y audiovisual se fortalecieron de manera directa las áreas de teatro y música áreas que estuvieron participando en los encuentros subregionales de Antioquia vive en el año 2022 y 2023 y digamos que también hay un proyecto muy importante y muy bonito que se llamó Letras por Vega Gachí que digamos que también en algún momento nos lo soñamos como esas situaciones de cómo vamos a acercar a la gente a la lectura siendo esto una situación muy compleja pero que digamos a partir de esa idea se gestionaron y se desarrollaron otras situaciones que nos llevaron a pensar en programas como Tejiendo Historia Cine al Parque las horas de la lectura las visitas al CPSAM y todas estas situaciones que se desarrollaron los encuentros infantiles los encuentros con los colegios los encuentros con las mujeres situaciones que le aportaron directamente a que Letras por Vega Gachí se convirtiera en nuestro plan de lectura oralidad y escritura del municipio de Vega Gachí otro de nuestros logros significativos fue la celebración de los carnavales de la dulzura durante las vigencias 2022 y 2023 dado que no es secreto que tuvimos un periodo de pandemia durante la pandemia tuvimos una celebración virtual a la cual fue digamos como un respiro también para la comunidad de Vega Gachí en el 2021 no tuvimos carnavales también dado a la pandemia pero en el 2022 regresamos recargados y no bajamos la guardia para el 2023 podemos contar la historia de todos los eventos culturales y artísticos que tuvimos de también los eventos alrededor de la actividad física de los reinados que tuvimos con el área de participación ciudadana les queremos contar de que creamos tres nuevas juntas de acción comunal la junta de Casa Viva la junta de Hawái y la junta de Sierra Baja se realizó una gestión importante para la entrega de herramientas para cada una de las juntas del municipio también trabajamos de la mano del PNUD en algún momento para desarrollar actividades que nos llevaron a tener muy presente el desarrollo de las juntas como tal más que todo las juntas de acción comunal rurales tuvimos un trabajo muy importante con el reconocimiento de las tradiciones campesinas donde en tres años tuvimos un trabajo fuerte alrededor de realizar esta celebración de compartir con nuestra gente de las veredas nuestra gente rural donde el campo fue prioridad en esta administración teniendo presente que la primera celebración la realizamos aquí de manera urbana pero luego en un diálogo también con los presidentes de junta tomamos la decisión para realizar la celebración en los polos de desarrollo celebración que nos llevó a exigirnos como administración pero que también trajo muchas satisfacciones porque lo más bonito era ver como la gente en las veredas estaba feliz y alrededor de nosotros compartiendo de su tiempo y compartiendo sus tradiciones podemos contar la historia también de que se construyeron 10 planes de desarrollo comunal instrumento que les servirá mucho a nuestros presidentes para los futuros proyectos que se les vienen les cumplimos el sueño a 30 miembros de la junta de acción comunal donde estuvieron conociendo el mar compartiendo alrededor de esta experiencia tan bonita se reactivó el consejo de participación ciudadana y control social y estuvimos en el año 2020 con la final del gran comunal tuvimos a la señora Rubiela Mejía quien nos representó a nivel subregional en este importante evento iniciamos todo este recorrido en el área de educación con 1989 beneficiarios del programa PAE y para esta vigencia lo estamos entregando en 1983 también contamos la historia de que se le hizo una entrega de dotación del programa de alimentación escolar para las sedes educativas del municipio de Vegachí en términos de transporte escolar tuvimos dos vigencias 2022 y 2023 donde se definió una ruta para que los niños estuvieran siendo beneficiados del programa de transporte escolar pero también podemos contar la historia que tenemos 140 bicicletas del programa en mi bici de la escuela rodando por el municipio esto debido a una estrategia de permanencia escolar que se desarrolló en gestión con la gobernación de Antioquia en estos cuatro años entregamos alrededor de 3.762 kits escolares la comunidad del Tigre de nuestro corregimiento tiene una nueva infraestructura en cuanto al restaurante y comedor con una zona multipropósito en su sede principal también podemos contar que con la gobernación de Antioquia gestionamos 151 computadores portátiles los cuales fueron llevados a diferentes sedes educativas del municipio de Gachí tanto rurales como urbanas y durante esa vigencia 2020-2024 podemos contar la historia que 10 centros educativos rurales fueron conectados al internet con el tema educación superior podemos contar la historia de que tenemos un fondo actualmente activo del cual están siendo beneficiarios seis personas que están llevando a cabo a sus estudios de educación superior y que están disfrutando de esta situación también podemos contar la historia de algunos convenios que tuvimos para el desarrollo académico de nuestros estudiantes vegachienses tuvimos convenios con la ESAP la UNAD la IU Digital el Pascual Bravo y Polinor Deste además de gestionar diferentes formaciones técnicas con el SENA para el tema de inclusión social inicio con un reconocimiento muy importante y es a mi director de inclusión social Manuel Atador Dacano quien de su mano podemos contar logros como los siguientes durante esos cuatro años realizamos las diferentes celebraciones del mes de la niñez también pudimos tener un convenio con la caja de compensación familiar con FENALCO convenio que nos llevó a atender a diferentes familias y a diferentes niños y niñas desde la ludoteca municipal y desde programas diferentes que la caja de compensación nos tuvo directamente aquí se garantizó la operatividad y el funcionamiento de las modalidades de atención a la primera infancia del ICBF se logró gestionar una dotación para el CDI el Centro de Desarrollo Infantil también de su mano y de la mano de los diferentes coordinadores de las poblaciones vulnerables podemos contar que tenemos en este instante un Consejo Municipal de Juventudes activo el tema de las asambleas juveniles y de las plataformas juveniles son instancias que en estos momentos están activas también podemos contar la historia de que fuimos encargados por parte del gobernador de Antioquia para realizar la primera Asamblea Intersubregional de Juventudes la cual se llevó a cabo en el municipio de Zaragoza juntando a las asambleas del Nordeste y Bajo Cauca siendo esto un hito en el departamento se capacitaron a los consejos municipales de juventud en termas como liderazgo e incidencia juvenil en los procesos sociales políticos y culturales realizamos diferentes actividades de la mano de la plataforma juvenil y en el año 2020 tuvimos una escuela muy importante donde se formaron alrededor de 30 jóvenes de las juntas de acción comunal del municipio tanto rurales como urbanas para toda esta incidencia en liderazgo y en desarrollo de sus comunidades como lo dije al principio Mastezos fue nuestro programa bandera y también se convirtió en la partida para desarrollar cuatro versiones del mes de la cultura la juventud y la diversidad en el municipio logrando así movilizar más de 400 artistas teniendo actividades que nos llevan a compartir en familia compartir con los jóvenes y también actividades que llevaron a la formación de jóvenes en diferentes procesos con nuestra comunidad indígena Junkará realizamos la construcción de un plan de vida un diagnóstico situacional y levantamiento de la información que nos llevó a la adopción de la política pública donde quedó plasmado su plan de vida es así como esto se convierte en una herramienta de gestión muy importante para el desarrollo de esta comunidad con la población afro realizamos también una construcción de un diagnóstico situacional herramienta que le servirá para desarrollar en las próximas vigencias situaciones que vayan en vía de su desarrollo fomentándose el trabajo participativo de la asociación afro de Vegachí y creando estrategias donde se potencie el tema cultural y donde se realizaron campañas contra el racismo con la población LGTBI realizamos trabajos donde se realizó la creación de la mesa LGTBI municipal también realizamos diferentes campañas entre ellas podemos mencionar el gran secreto entre colores y más tesos se viste de colores donde lo que tratamos de resaltar fue el respeto por la diversidad la multiculturalidad y el respeto por ser personas con el tema de mujeres podemos contar que tuvimos diferentes campañas en contra de la violencia contra la mujer tuvimos desde el programa letras por Vegachí el tema de los aquelarres espacio que servía para que estuvieran sus expresiones desde el arte la escritura y la cultura también se coordinó el tema de granja municipal de mujeres se llevó a cabo el proyecto del centro industrial verde también realizamos diferentes situaciones o diferentes actividades con el tema de mercantil de mujer para así tener espacios de fortalecimiento para nuestras mujeres vegachíenses el asumir el liderazgo de esta secretaría fue un reto muy emocionante con sus altibajos con las situaciones retadoras que me llevaron incluso a preguntarme si yo era capaz pero en este momento quiero agradecer al alcalde Ulilo Acevedo alcalde gracias por creer en esta loca al equipo de trabajo por estar conmigo de la mano trabajando de la mano al equipo de comunicaciones por su trabajo arduo y por su trabajo de mostrarle al mundo que estábamos haciendo para poder poner a vegachí en el mapa no me quiero despedir sin antes volver a agradecer a esas personas que estuvieron al lado mío como caballitos de batalla equipo ustedes fueron los artífices de todas estas actividades ustedes fueron los que se subieron conmigo a las locuras de toda esta situación y ustedes también fueron los que asumieron el reto de poner a vegachí en el mapa recuerden que todo este trabajo arduo la vida en algún momento nos lo ha de compensar a todos muchísimas gracias por sembrar la semilla por caminar a mi lado por estar trabajando de la mano conmigo ustedes son unos tesos y la vida los tiene para grandes cosas vegachí fue un proyecto de todos lo hicimos juntos y lo logramos juntos bienvenidos a vegachí un lugar donde se cultiva la vida la cultura y el deporte hoy los vamos a sumergir en una experiencia muy bonita que tuvimos con este gran proyecto donde trabajamos de la mano el instituto de cultura y patrimonio de antioquia e indeportes antioquia con la confianza de nuestro gobernador Aníbal Gaviria y que llevamos a cabo durante este año acompáñenos este fue un proyecto que nació de esa extraña magia que tiene vegachí con sus artistas con el deporte con su gente con su dulzura y que nos permitió contar la historia de tener en un solo semestre más de 56 actividades movilizando a más de 5 mil personas alrededor del arte la cultura y la vida las vacaciones recreativas fue un tiempo donde las familias de vegachí disfrutaron de momentos inolvidables llenos de risas y aprendizaje veamos como la comunidad se unió para cultivar la felicidad de nuestros niños ama la tierra en que naciste ama la es una y nada más a la mujer que te parió ama la es una y nada más continuamos celebrando la inocencia y la vitalidad durante el mes de la niñez y la recreación desde coloridos desfiles hasta actividades educativas y recreativas vegachí se iluminó con la energía de la niñez y qué sería de vegachí sin sus tradiciones campesinas las fiestas de las tradiciones campesinas nos llevaron de vuelta a nuestras raíces celebrando la cultura local con ferias música folclórica y deliciosas comidas tradicionales el espíritu deportivo se apoderó de vegachí con emocionantes torneos deportivos desde fútbol hasta baloncesto voleibol y atletismo la competencia fue emocionante exploramos la riqueza cultural de vegachí durante el mes de la cultura la juventud y la diversidad con eventos que destacaron la diversidad de nuestra comunidad celebramos la creatividad la juventud y la hermosa mezcla de tradiciones rendimos homenaje a aquellos que guían y enseñan con amor durante el reconocimiento a maestros para la vida destacamos el papel fundamental de nuestros educadores quienes cultivan el conocimiento y la excelencia en cada estudiante para los eventos de circulación artística contamos la historia de movilizar a más de 500 artistas alrededor de la danza la música y el teatro llevando a cabo encuentros de danza encuentros musicales encuentros de bandas sinfónicas encuentros de danza y compartiendo alrededor del arte y la cultura con nuestra comunidad así concluyen seis meses de programación total en Vegachí donde la vida la cultura y el deporte se han tejido en la esencia misma de nuestra comunidad agradecemos a todos por ser parte de este viaje y esperamos seguir cultivando juntos momentos inolvidables en el futuro bueno no creería que no es mucho que decir tengo mucha nostalgia demasiada no ya más de lo que yo he llorado este mes pero no más allá de cualquier cosa es decirles a todos ustedes muchísimas gracias gracias por estar gracias por acompañar este camino gracias por haber creído en un proyecto que muchos creímos imposible en algún momento pero que hoy como lo repetí tantas veces en el video estamos contando la historia y esta historia se cuenta fue porque ustedes también se creyeron en el cuento y le hicimos creer el cuento a toda esta comunidad y a toda esta gente grandes cosas se vienen para Vegachí ojalá mucha gente siga creyendo en el cuento de lo social como muchos le decimos y que creamos en la potencialidad que tiene la gente de Vegachí en todo lo que estamos haciendo en todo lo que estamos logrando lo digo con orgullo en este momento equipo pusimos a Vegachí en el mapa Vegachí hoy suena y resuena por todo lado hoy nos reconocen en Bogotá se escuchó el nombre de Vegachí entonces muchas gracias por todo esto muchas gracias por todo este tiempo mi admiración y mi respeto para todo el equipo de trabajo ustedes compañeros también caminaron de mi mano y vuelvo y lo digo alcalde y a toda la comunidad y las personas que nos están acompañando gracias por creer en esta loca muchas gracias Jean Paul y damos la bienvenida al encargado de la Secretaría General y de Gobierno el señor Johan David Uribe Palacio desde la Secretaría General y el Gobierno manejamos muchos temas de las administraciones municipales es una de las secretarías más grandes y que tiene asignados temas muy importantes coordinamos la Casa de Justicia a nuestro cargo está la Inspección de Policía la Corregiduría del Tigre la Comisaría de Familia el Enlace de Víctimas el Punto de Atención de la Fiscalía también está Nómina también está el Archivo la Contratación la Defensa Jurídica del Municipio la Conservación del Orden Público entre otros gracias a esta magnitud de la Secretaría tenemos un personal de apoyo importante somos cerca de 40 servidores que estamos adscritos al despacho de la Secretaría General y de Gobierno un gran equipo que durante estos cuatro años ha consolidado una gestión muy importante que vamos a tocar en unos temas muy puntuales para no extender mucho la intervención nos concentramos en hacer un rediseño institucional para adecuar la estructura de la Administración Municipal a las nuevas exigencias desde la legalidad y desde el Estado Nacional ese rediseño nos arrojó una planta de cargos una escala salarial que implementamos de manera gradual y que vamos a entregar en el proceso de empalme es un rediseño juicioso hecho por expertos y que puede ser inclusive tomado como ejemplo para otras entidades del gobierno o de los gobiernos territoriales también nos concentramos en estrategias muy bonitas por ejemplo una estrategia que se denomina entornos protectores en esa estrategia nos encargamos de identificar algunas zonas vulnerables unos puntos críticos de delincuencia con problemas de convivencia y en esas zonas instalamos parques infantiles de esa manera con una inversión cercana a los 100 millones de pesos durante el cuatrenio le retiramos esos espacios a los expendedores a los consumidores de drogas y se los entregamos a las familias y a los niños especialmente lo hicimos en el Tigre en el barrio Hawái en la Paz 1 en la Cancha en la Salida a la Llana en el Parque Lineal en el barrio el departamento esa estrategia también incluyó en el barrio Casa Viva un puente en madera que conecta el barrio con el Centro de Integración Ciudadana Centro de Integración Ciudadana estaba aislado de la digamos de la población del barrio Casa Viva nosotros con un puente en madera concertado con la comunidad pues lo pudimos integrar para que pudiera ser aprovechado de una mejor manera otra estrategia que nos llena de orgullo y de satisfacción es la estrategia de patrulleritos y de bomberitos tenemos un semillero actualmente de cerca de 50 niños y niñas del corregimiento del Tigre de la zona urbana más unos 20 bomberitos que se están formando precisamente cada uno en su especialidad los patrulleritos en temas de pedagogía seguridad y cultura vial y los bomberitos pues en temas de prevención de incendios y de pedagogía también para gestión del riesgo son inversiones que son pocas entre las dos estrategias hemos realizado una inversión de cerca de los 60 millones de pesos pero sin embargo nos va a permitir entregarles 70 75 personas o nuevos ciudadanos al municipio de Gachí con esos programas formamos ciudadanía con esos programas intervenimos las familias mejoramos los aspectos y su calidad de vida al interior de las familias porque los niños en la medida en que van entendiendo responsabilidades van entendiendo su disciplina van entendiendo algunas normas así sean específicas en algunos temas pues van mejorando comportamientos personales al interior de sus entornos particulares de esta manera con estas estrategias pretendemos además dejar un semillero por ejemplo en el caso de bomberitos para que el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Gachí se pueda ir consolidando y por qué no con los padres de familia de esos bomberitos se pueda conformar de nuevo o reactivar de nuevo el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio la estrategia de patrulleritos por ejemplo sumada a otras estrategias por ejemplo de tener más agentes de tránsito disponibles al haber creado a través de ese rediseño institucional una dirección especializada de movilidad o de tránsito nos han permitido en este cuatrano reducir en un 50% o más el índice de accidentalidad y en un 40% o más el número de fallecidos en accidentes de tránsito esas estadísticas no son menores esas estadísticas son de gran impacto para la población y es lo que nos permite entregar un resultado contundente porque de nada sirve tener una estrategia pero que no se vean los resultados también hicimos una gran inversión en seguridad en muchos frentes apoyo logístico a la fuerza pública a la acantonada en el municipio de Vegachí en el corregimiento del Tigre pero también a las entidades y otras especialidades que venían de afuera inclusive del orden nacional para atacar grandes estructuras pero también para funcionar acá en el municipio mejoramos las instalaciones policiales en el corregimiento del Tigre y en el municipio de Vegachí dotamos con siete motocicletas cuando digo dotamos es que hicimos la gestión para que con las entidades del gobierno nacional y departamental a través de los fondos nacionales y departamentales de seguridad nos dotaran siete motocicletas tres para el ejército cuatro para la policía tres para la estación de policía del municipio y una para el corregimiento del Tigre también en el año 2020 se recibió una camioneta nueva cuatro por cuatro para la estación de policía la que estaba en funcionamiento en Vegachí se repotenció y se asignó al corregimiento el Tigre con esa inversión en el funcionamiento y en el ataque de grandes estructuras hemos mejorado los índices de percepción de seguridad en el municipio por ejemplo este año hemos reducido el homicidio en cerca de un 90% también hicimos una gran inversión en cuatro cámaras de seguridad a través de un convenio con la gobernación de Antioquia un sistema revolucionario de alguna manera porque va a tener un triple monitoreo es decir se va a monitorear desde la estación de policía desde el nodo regional que es en el municipio de Segovia y desde el nodo departamental que es en el municipio de Medellín ese monitoreo es en línea es decir que al tiempo pudieran estar funcionando los tres para tener un respaldo y mejor funcionamiento en cuanto a atacar temas como la extorsión el fleteo el raponazo que se han visto aumentados en los últimos tiempos en el municipio de Gachí es una inversión cercana a los 700 millones de pesos de los cuales 176 fueron aportados por el municipio de Gachí y el resto por el departamento de Antioquia también hicimos o implementamos una estrategia que se llama el poder del servicio público con la que llevamos la oferta de servicios de toda la administración municipal a distintos sectores fuimos a Corinto fuimos al 5 fuimos al corregimiento del Tigre fuimos a otras veredas a muchos sectores no alcanzamos a todos pero fuimos y llevamos la oferta institucional inclusive con entidades del gobierno nacional o del orden nacional como la registraduría la unidad de víctimas y otras para que la gente pudiera acceder a sus servicios en sus territorios y no tuvieron que despasarse hasta el municipio de Gachí ya en la parte interna en todo lo que tiene que ver con la administración con el funcionamiento de esta empresa que se llama municipio de Gachí también mejoramos mucho en materia por ejemplo de gestión de seguridad y salud en el trabajo dejamos el municipio con un cumplimiento del 87% en los estándares mínimos por primera vez en la historia de la entidad se hicieron dos dotaciones de elementos de protección personal y eso aunque la gente de alguna manera no lo ve no lo nota para el funcionamiento de la entidad y para el cumplimiento de la normatividad es muy importante también en nuestro proceso de modernización administrativa ya había hablado del tema del rediseño institucional es decir la nueva planta para adaptar a la alcaldía o a la administración municipal a las nuevas exigencias legales también tiene otros digamos otros frentes uno renovamos parte del parque automotor ya planeación seguramente les va a contar la adquisición de maquinaria pero nosotros adquirimos cuatro motocicletas para las distintas dependencias del municipio una para la dirección de movilidad dos para la secretaría de planeación una de ellas que la administra o la manejan para gestión del riesgo y una más para la secretaría de desarrollo económico y agroambiental esto nos permite mejorar la respuesta o la capacidad de respuesta a los requerimientos de la ciudadanía pero también mejoramos el mobiliario de la administración municipal escritorios archivadores sillas y demás que son necesarios para que los ambientes laborales de los distintos funcionarios en las distintas dependencias pues sean agradables y no sean incómodos no hay nada más aburridor que uno estar trabajando con harto voleo como decimos y con una silla que esté coja o con un escritorio que no tenga espacio o que esté lleno de broma entonces ahí hicimos una gran inversión para dotar la gran mayoría de las oficinas con nuevo mobiliario y equipamiento para su funcionamiento pero además hicimos una modernización tecnológica también dividida en dos frentes una renovación tecnológica de equipos de cómputo impresoras escáneres y demás y la adquisición de un software para consolidar la estrategia de ventanilla única y gestión documental del municipio con ese software como funcionan casi todas las entidades del orden departamental en muchos hospitales grandes en las entidades del orden nacional se va a poder tramitar directamente de cualquier documento cualquier respuesta cualquier situación desde que se recibe un requerimiento por parte de la ciudadanía hasta digamos la respuesta final a ese requerimiento ciudadano con unos distintos procesos internos pero es una herramienta que va sin duda alguna a modernizar o a revolucionar todo el tema de la gestión documental de trámites de peticiones quejas solicitudes y reclamos de la administración municipal y que nos va a permitir crecer en adelante como entidad y como empresa es muy importante porque para Vegachí se viene un futuro muy prometedor se viene un futuro muy importante Vegachí en 5 o 6 años va a ser la capital del nordeste y el corazón de Antioquia por aquí va a pasar todo el flujo vehicular que viene desde la ciudad de Medellín inicialmente hacia la costa atlántica y de los del sector del sur del país también hacia la costa atlántica vamos a hacer el corazón de Antioquia y debemos estar preparados como empresa para recibir este embate de modernidad y de progreso quiero aprovechar esta última parte para hacer un agradecimiento muy especial al señor alcalde a todo el equipo de trabajo por acogerme por de alguna manera aguantarme en mi labor durante estos cuatro años en Vegachí yo de los seis secretarios tal vez soy el único que no fui de Vegachí pero me llevo a Vegachí en el corazón los voy a extrañar mucho y espero que nos volvamos a ver pronto tiene la palabra señor secretario buenas noches ahí me tocó cortar lo que yo iba a llorar pero no voy a decir mucho más reiterar el agradecimiento al señor alcalde por haberme permitido esta grandiosa y maravillosa oportunidad de haberle podido servir a Vegachí lo hice con el corazón con toda la dedicación y con toda la responsabilidad que tan grande reto ameritaba reiterar también el agradecimiento a mis compañeros de trabajo de gabinete a todos con los que tuve la oportunidad de compartir Luz Inés desde la Secretaría de Hacienda yo desde la Secretaría de Gobierno somos como una especie de secretaría soporte de las demás y muchas veces nuestra gestión no se ve tan al exterior pero hemos contado con un maravilloso equipo que nos hace quedar bien a todos y eso se los tengo que agradecer y para cerrar reiterar el agradecimiento a mi espectacular grandioso competente y eficiente equipo de trabajo nada de lo mucho o poco que hicimos hubiera sido posible sin contar con el apoyo el acompañamiento el soporte de cada uno de ustedes un abrazo muy grande y de nuevo muchísimas muchísimas gracias agradecemos al señor Secretario Johan su intervención y ahora abrimos el espacio al señor José Fernando Yepes gerente de la empresa de servicios públicos de Degachín bueno buenas noches para todos y todas me quedo realmente admirado y realmente perplejo y ustedes también creo que lo sienten es la gran magnitud de obras trabajo esfuerzo compromisos que tiene una administración municipal en cabeza de un gran líder primero darle gracias a Dios por estar aquí compartiendo con ustedes por tener este momento tan agradable pero la gran satisfacción de haber cumplido una comunidad en cabeza de un gran equipo todos y cada uno de nosotros tenemos que sentirnos súper orgullosos de haber pertenecido a esta administración municipal los felicito de antemano porque realmente esto se deja un gran legado perdón un gran legado que esto es realmente un ejemplo para las próximas administraciones municipales si muchos realmente no son de Degachín pero aquí se aprendió con tesón con esfuerzo con dedicación se llevan un gran recuerdo de un gran líder como es el doctor Leison Ullilo créame que un aplauso para él y obviamente los agradecimientos por Leison porque realmente me dio la oportunidad y confío en José Yepes para darle continuidad a un proceso que he traído con EPV durante 8 años ya son 12 rápidamente el video pues todo lo contrario yo intervengo ya luego ponemos el video y ya se van a dar de cuenta de las obras de inversión que hicimos algo muy representativo EPV hizo convenios con el municipio históricamente nunca había pasado más de 5.500 millones de pesos nunca realmente la alcaldía ha tenido en cuenta EPV para trabajar de la mano hicimos inversiones con recursos propios de más de 830 millones de pesos en digamos que en utilidades entregadas al municipio casi 490 millones de pesos sin contar el año 2023 porque se decretan en asamblea 2024 créanme que es un gran reto una gran oportunidad que me dieron para vivir con EPV y de antemano manifestarles el agradecimiento y el esmero que han tenido los empleados que aquí están presentes con ustedes mis queridos empleados porque yo los quiero mucho y han dado toda una vida por EPV donde realmente hay personal de muy de muy buena calidad todos realmente se merecen también un gran aplauso EPV la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios acueducto alcantarillado aseo don Alonso el conductor a este momento ha llevado más de 7500 toneladas de residuos al reino sanitario La Pradera incansable operador todos todos créanme que los quiero los llevo en mi corazón estamos para servirles a esta gran comunidad que tanto lo merecen entonces echemos a robar el video donde mostramos las actividades e inversiones más representativas en estos cuatro años esta es la presentación de los cuatro pedidos 2020-2023 para empresas públicas de Vegachín para el periodo 2020 hubo una construcción de un muro en concreto reforzado un muro sólido en concreto debido a las grandes inundaciones que se habían tenido en épocas anteriores el muro que había anteriormente era el ladrillo y siempre lo derribaba la quebrada ahora quedó un muro completamente sólido y no hemos vuelto a tener problemas también hicimos una inversión muy representativa de 124 millones de pesos que contempló obras de muy buena calidad en cambio de pisos cambio de cajoneras cambio de la cubierta del laboratorio porque estaba en teja de barrocemento toda la estructura se hizo en hierro lámina trapezoidal el baño totalmente nuevo en chape inodoro orinal muy buenas inversiones y también se aprovechó el contrato para hacer el cambio de los lechos de filtración segunda etapa de las oficinas ya que todavía faltaba gran parte del techo que estaba en Icopor se puso en PVC se cambiaron pisos se revocaron paredes se estocó todo el resto de la oficina se compraron mobiliarios para la auxilia administrativa se compró también una cocineta o más bien cocina integral en ese periodo tuvimos una participación de 88.601.000 pesos en convenios con el municipio total inversión para el periodo 2020 fue de 244.683.000 pesos periodo 2021 hicimos un cerramiento al apetar al avar el material de madera inmunizada con 6 cuerdas de alambre y se sembraron unas especies como más conocido como jazmín de noche para formar como una barrera para mitigar un poco los olores de la planta y también se sembraron durantas hicimos la compra de un motocarguero necesario para la recolección de los orgánicos para transportar el personal para mantenimiento transporte de herramientas una inversión de 16.850.000 pesos una inversión también muy representativa en herramientas tuvimos también una inversión de 21 millones de pesos en la intervención cambio de red de acueducto alcantarillado del sector conocido como Callejón la tutela donde contempló el cambio de tubería novafort de 8 pulgadas de 6 pulgadas y la construcción de la nueva red de acueducto con domiciliarias también la fabricación de las cajas domiciliarias de alcantarillado esa inversión para el periodo de 2021 fue representada en 234 millones 196 mil pesos en el periodo de 2022 tuvimos una gran participación con cuatro módulos puntos ecológicos que constaban de tres canecas en la planta de tratamiento hicimos pues la compra y la instalación de dos tanques en fibra de vidrio hicimos otra inversión de 59 millones de pesos en la adecuación con material con vibro de la vía ingreso al laboratorio la planta de tratamiento lo mismo que el sector donde antes funcionaba la planta de sacrificio adecuando un espacio para hacer un lugar de recepción temporal de los residuos ordinarios suministro de equipos de comunicación compré un muy buen equipo de cómputo una buena cámara digital un buen columna para el sonido un juego de micrófonos una carpa una consola también hicimos la inversión de 10 millones de pesos para la instalación de redes de acueducto en el sector Búcaros compramos por 9 millones 502 bombas sumergibles para el sistema de bombeo de aguas residuales que va a elevar hasta la Petar hicimos una inversión en mano de obra para la instalación de la red de acueducto hacia la base militar de los soldados aquí participó también el municipio con la compra de los materiales la inversión para el periodo de 2022 ascendió a 131 millones 104 mil 024 en común acuerdo en concertación con la comunidad de Sierra Baja ya que adolecía pues prácticamente no tenía servicio de acueducto toda la vida pues hicimos unas reuniones y nos comprometimos adquirimos unos compromisos donde la comunidad ponía mano de obra en excavaciones y EPV ponía los materiales y mano de obra en instalación instalamos aproximadamente 360 metros en tubería 2 pulgadas ya Sierra Baja tiene agua potable donde se van a beneficiar aproximadamente 30 suscriptores una inversión aproximada de 10 millones 500 mil pesos compramos unas bolsas 150 bolsas en telas para reciclar para ser donadas a los comerciantes aún no se han entregado dotación de equipos para el personal de aseo que contempla pues un contenedor para los residuos una botella una ecobotella para las zapitas de las botellas para el material PET y también el suministro de 7 carritos para las para el personal de las escobitas de las barrenderas incluida la señora del tigre también hicimos la dotación de recicladores dotamos con buzo con gorra con pantalón zapato de puntera por valor de 3 millones de pesos en apoyo al PEGIRS la compra de una motocicleta ya que la anterior estaba en muy mal estado por un valor de 12 millones 286,810 tuvimos una gran inversión de 41 millones 854,600 en la reparación de la tubería madre de la red de conducción que va desde la planta hacia el municipio daño que se presentó en el mes de mayo una gran inversión de 94 millones 348,856 en la reparación completa de la caja compactadora del vehículo recolector de los residuos hacer un alquiler de un vehículo compactador doble troque que nos costó 44 millones 11,500 la instalación de la red de acueductos en el sector salida a la llana ya que el municipio tiene unas vías nuevas pavimentando entre nosotros el PEV tiene que hacer las inversiones de las redes ascendió a 241,040,500 233 este dato es importante tenerlo por acá las utilidades que hemos generado 2020, 2021, 2022 las cuales suman 484,671,000 donde el 90% de las utilidades son del municipio el 10% en personas naturales y juntas de acción comunal llegamos a hacer convenios por 5,531,055,000 producto de los convenios también que hace el municipio con Cora Antioquia el PEV nunca había realizado tanto una cifra tan alta realmente un dato histórico el agua de calidad del agua de IRCA también está realmente 2020, 2021, 2022 donde se nota claramente que no subimos ni al 1% tuvimos totalmente el agua sin riesgo este es como el dato actual hasta octubre de la cantidad de suscriptores que tenemos en Acueducto 4,095 Alcantarillado 3,970 y ASEO 4,203 hay un crecimiento realmente muy notable el incremento en Acueducto en estos 4 años han sido de 796 en Subcriptorio de Alcantarillado 6,72 y en ASEO 638 suscriptores presupuestos de 2019 a 2024 hemos incrementado el presupuesto en un 114% y en dinero en 2,121 millones de pesos han sido unas inversiones muy considerables ha sido una época digamos que un cuatreño donde realmente EPV ha crecido se ha fortalecido y esperamos que los años venideros siga siendo cada día pues mucho mejor Nuestro proyecto político fue un proyecto con todos los actores desde una visión y vivencias de la gestión compartida teniendo un gran pacto por la gestión y el posicionamiento de Vegachí a nivel subregional departamental y nacional nuevamente entonces cabe reiterar si alguien tiene alguna pregunta alguna inquietud y vamos a leer algunos de los comentarios que nos han hecho acá en las redes la señora Marta Betancourt dice gracias Jean Paul que grande eres que gran gerente gran ser humano gracias por ese gran amor por Vegachí y gracias a tu equipo equipo de trabajo que el camino continúa entonces entonces si alguien tiene alguna pregunta en este momentico Manuel la está repartiéndolos y tiene la palabra el señor alcalde muchas gracias Mauro quiero concluir pues esta rendición de cuentas agradeciendo a todo el equipo de trabajo por ese gran esfuerzo que se hizo durante este tiempo este espacio no nos permite mencionar todos los logros y todos los proyectos de cosas que yo creo que nos debemos sentir orgullosos por lo que le hemos aportado a Vegachí nos faltó por ejemplo mencionar que vamos a dejar completamente transformado el municipio en términos de alumbrado público transformado completamente en un 100% este año en el área urbana y un plan de acción para la zona rural para los próximos años y se quedan instancias y personas sin mencionar por ejemplo familias en acción un gran esfuerzo de Liliana doña Beatriz las personas que apoyan que pasaron pasamos de mil familias a mil 600 familias en acción que están recibiendo un gran recurso en este momento pero por ejemplo todo el trabajo que se hace desde control urbano desde catastro desde el banco de proyectos con todas las proyectos que dejamos radicados los que alcanzamos a ejecutar y los que van a quedar para la próxima administración el gran trabajo que ha hecho y aprovechemos para un fuerte aplauso nuestro equipo de comunicaciones que sin ellos no hubiéramos podido hacer nuestra rendición de cuentas todo el trabajo que hacen nuestros auxiliares administrativos nuestros colaboradores el gran trabajo de empresas públicas de Vegachí que lo acabaron de mencionar el gran trabajo de la casa de justicia de todas las actividades resaltando la gran labor y el profesionalismo y la ecuanimidad del personero Daniel Quintero y todo el trabajo que hizo por las víctimas en Vegachí el trabajo que se hizo en el hospital con inversión histórica en términos de infraestructura sala de urgencias la uva consultorio odontológico dotación y demás el trabajo que se hace desde la policía y seguramente muchas cosas que se nos quedan que nos quedamos sin tiempo de mencionar disculpan todos porque son más de 100 personas que trabajamos para la alcaldía y para sus diferentes entidades y no tenemos forma de mencionarlos uno por uno yo les quiero hacer como una reflexión para terminar en la universidad me enseñaron que cuando uno es administrador se debe enfocar en dos cosas o le toca enfocarse en dos cosas en administrar el territorio y la población y yo creo que nosotros lo hicimos bien porque desarrollamos más de 400 proyectos en estos cuatro años si cuento los indicadores de la alcaldía de Vegachí más proyectos adicionales que se hicieron eso significa que hacíamos un proyecto diferente cada cuatro días un proyecto nuevo por Vegachí cada cuatro días que mejor rendición de cuentas o informe de gestión que todas las obras que acabamos de anunciar ese digamos que va a ser nuestro gran orgullo pero hay algo mejor porque lo que se hace aparte de ordenar el territorio y aportarle el territorio es administrar la población y aportarle a la población y estoy seguro que nosotros cambiamos vidas para bien estoy seguro que dejamos huella a muchas de las personas que trabajan en la administración les cambió la vida pero a miles de familias les cambió la vida con los mejoramientos de vivienda que hicimos a muchas personas les cambió la vida al ir a teatro a música a deporte al ir a un parque al tener su calle pavimentada al recibir alguna ayuda en la pandemia o en alguna de las crisis entonces estoy seguro que cambiamos mucha vida que mejoramos el territorio y como dice Jean Paul como dijo repetidamente podemos cambiar la historia de que cambiamos la historia de Vegachí muchas gracias y un aplauso para ustedes equipo de trabajo de esta manera entonces terminamos esta rendición pública de cuentas agradecemos a todos los presentes al canal a su TV al equipo de comunicaciones al señor alcalde y a su equipo de alto gobierno a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes de la alcaldía municipal y del canal comunitario mil gracias a todos un aplauso y hasta una próxima oportunidad empatamos de una vez Joan entonces vamos bueno buenas noches otra vez